El mensaje, la señal, fue predicado por el profeta de Dios William Marion Branham un día domingo por la mañana, septiembre, día primero, 1963, en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana. El profeta dice, Tomen asiento. Buenos días a todos. Estoy contento esta mañana de estar en el servicio del Señor nuevamente en... No sabía si regresaríamos o no, pero regresamos para el servicio hoy. Ahora estamos a la expectativa, hoy, de tiempos maravillosos, en esta mañana, en esta lección de Escuela Dominical de la Palabra. Y esta noche habrá servicio de sanidad nuevamente, seguido por el servicio de la Santa Cena. Y ahora tenemos una dedicación de bebé. Creo que el hermano Neville tenía su bebé para ser dedicado. Y si trajeran al bebé en este momento... ¿Y nuestro hermano permanecerá, o algunos de ellos, en el órgano o el piano, uno de ellos? Y entonces traigan acá el bebé, y tendremos el servicio dedicatorio para que entremos inmediatamente, lo más pronto que podamos, en la palabra. Siendo que nos gusta entrar en la palabra, eso es lo principal, dar nuestro tiempo exactamente para la palabra del Señor. Así que estamos muy agradecidos por la oportunidad de reunirnos aquí hoy con todos ustedes, y por este servicio. Debí haber estado equivocado. Está bien, hermana. Yo pensé que lo había. Quizás solo es un error. Muy bien. Ahora, yo les agradezco bastante, de todas maneras. Tal vez esto, pienso que vino por medio de otra persona y de otra persona, y esto como que lo ha dificultado. Ahora, ¿todos se sienten bien? Alabado sea Dios. Ahora, oh sí, aquí están los pequeñitos. Discúlpenme, discúlpenme. Muy bien. ¿Pasaría usted, anciano? Pues, dos niñitas tan bonitas, niñitas de ojos color café. Eso es bonito. ¿Cuál es su nombre? Mira aquí. Jenny Jennifer Lee. ¿Cuál es su apellido? Serept. ¿De dónde es usted, hermana Lee? Versailles, Illinois. ¡Qué bueno! Ahora, en la Biblia. Pues, normalmente, ellos tienen tales cosas como el bautismo de niños. Nosotros no creemos en bautizar a los niños. Porque ellos aún no han pecado, porque no tienen suficiente edad. Pero nosotros creemos en dedicar a los niños al Señor. Ahora, el anciano y yo impondremos manos sobre la pequeña bebé. ¿Jenny? Dice usted. Jennifer. Muy bien. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, en esta mañana traemos esta pequeña llamada Jennifer a ti. La madre y sus seres queridos la han traído de muy lejos para ser dedicada al Señor. Sabemos que tú pusiste las manos sobre tales pequeñitos en tus días y dijiste, Dejad que los niños vengan a mí, y no se los impiráis, porque de tales es el reino del cielo. La entregamos ahora a ti, para una vida de servicio, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cuál es el nombre de la otra pequeña? Connie Lynn. Muy bien. Pequeña Connie. Me haces, tú me haces sentirme pequeño. ¿Qué? ¿Tienes miedo? O me temo que eso no funcionará, mamá. Muy bien. Inclinemos nuestros rostros. Señor Jesús, la madre nos trae esta pequeña Connie en esta mañana, en servicio de dedicación para el Todopoderoso. Tú le diste a ella a esta niña para criar, y ella la trae a ti, junto con su hermanita. Yo oro, Padre Celestial, que tú seas misericordioso. Bendice a la familia. Bendice a la niña. A medida que imponemos las manos sobre ella, en el nombre de Jesucristo, te la entregamos para una vida de servicio. Amén. Dios la bendiga, y a sus niñas. Vaya, ahora tenemos bastantes bebés. ¿Cuál es el nombre del niño? Joel Watson. Joel Lee Watson. Qué buen muchacho. Grandes ojos azules. Vaya, ¿de dónde son ustedes? De Georgia. Pensé que eran del sur, pero no sabía. Oh, sí. Oh, hola. Este es un buen muchachito de Georgia. ¿No es así? Muy bien. Sí, señor. Está muy bien. Vaya, y también sabe hablar. ¿No es así? Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, traemos a este precioso pequeñito, mientras la madre y el padre están de pie aquí en respeto a su unión. Tú les has dado a este pequeñito para criar, y ellos están trayéndolo nuevamente a ti. Qué hermosa escena sería. ¿Qué tan, tan bella escena sería esta, como Ana, de la antigüedad, que pidió por un hijo? Y Dios le concedió el hijo, y ella lo trajo nuevamente al templo de Dios en dedicación. Concede, Señor, que este niño sea tu siervo. Que el padre y la madre sean bendecidos y tengan salud y fortaleza para criarlo. May it live a long, happy life and be your servant, as we committed to you, in the name of Jesus Christ. Amen. Y que viva una vida larga y feliz, y sea siervo tuyo. Te lo entregamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendecido, y fórmenlo en un buen hombre. Tal vez otro profeta, como Samuel. Ahora, aquí hay dos pequeñitos preciosos. Vaya, ¿tres de ellos? Pues esa es la familia entera. ¿Cuál es tu nombre? Michael. ¿Y el tuyo es? Paul. ¿Qué buenos nombres. ¿Y el tuyo? Débora. Eso está muy bien. Michael y Paul y Débora. ¿Y cuál es su apellido? ¿Ellis? Pues esta es una familia muy bonita. ¿Saben cuando veo pequeñitos así? Siempre me remonta a cuando yo era un niño. Y ahora, el viejo dicho es, ustedes lo conocen, ellos le pisotean ahora sus pies y más tarde el corazón. Pero yo no creo que sea así cuando los dedicamos al Señor. Tenemos una responsabilidad aquí, y Dios lo pone en tu mano. Amén. Nosotros tenemos aquí una responsabilidad, y Dios los ha puesto en manos de usted. Él hizo una predicadora de usted. Yo siempre he hablado acerca de las mujeres predicadoras. Ustedes lo saben. Pero toda madre es una predicadora. Aquí está su congregación. ¿Lo ven? Es criar a estos pequeñitos correctamente mientras papá está trabajando. Y usted tiene una responsabilidad. Dios los bendiga a los dos. Tienen una familia muy fina. Nuestro Padre Celestial. Venimos con el pequeño Michael. Parece el primogénito. Y ponemos sobre él nuestras manos en dedicación a Jesucristo. Su familia trae a los pequeñitos porque tú los pusiste bajo su cuidado. Y ellos saben que son insuficientes sin tu ayuda. Por lo tanto, ellos traen su familia para dedicarla. Ahora, entrego aquí al pequeño Michael, a ti, para una vida de servicio, en el nombre de Jesucristo. Así mismo, ponemos manos sobre el pequeño Paul y dedicamos su vida a Jesucristo para una vida de servicio, para la gloria de Dios. Y sobre la pequeña Débora, ponemos manos sobre ella, Padre, en dedicación, conmemoración de Jesucristo. Jesucristo. Quien puso sus manos sobre niños, diciendo, Dejadles venir a mí. No se los impidáis. Que la vida de esta pequeña sea bendita en el reino de Dios. Bendice al Padre y a la Madre, y que ellos vivan largas vidas felices, para ver sus hijos en servicio para Dios. Pedimos esta bendición para la gloria de Dios, dedicándolos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga. Te bendiga a ti. Ustedes son una linda familia. Sí. ¿Saben lo que pienso? Las niñas son más bonitas hoy que cuando yo era un niño. Sí, señor. Qué ojos tan grandes y bonitos. ¿Cuál es el nombre de ella? Johanna. Y su apellido es? Blair. Johanna Blair. Ustedes mirando hacia allá, ¿no es ella bonita? Sí, señor. ¿Cómo estás, Johanna? Un poco tímida. Un poco tímida. Una preciosa pequeñita. Inclinemos nuestros rostros. Nuestro Padre Celestial, esta familia de los Blair, ha recibido este regalo a su unión, esta pequeña Johanna. Y nosotros sabemos que los días son malos cuando Satanás está a la mano para acechar, especialmente a estas niñas pequeñas. Y ellos saben que son insuficientes para crearla correctamente. Y ellos quieren que sea criada correctamente y que sea sierva para ti. Y ellos están criando a esta pequeña para honrarte a ti. Y ahora ellos la traen en dedicación a ti. Ponemos sobre ella nuestras manos, en el nombre de Jesucristo, mientras dedicamos a la pequeña Johanna Blair, para el reino de Dios, para la gloria de Dios. Amén. Se ha bendecido, hermano Blair. El señor le acompaña. Buenos días, señor. Qué buen muchacho es este. Oye, ¿cómo estás? Pues, vaya, te ves mejor si te volteas hacia este lado. Sí, señor. Tienes una bonita cabecita y un rostro que la complementa. ¿Cómo? Daniel Mark. Daniel Mark. ¿Cuál es su nombre? Daniel Mark. ¿Cuál es su apellido? Cardam. Cardam. Daniel Mark Cardam. ¿Es de los alrededores, hermano Cardam? Sí, señor. ¿De dónde es usted? Del estado de Nueva York. Un yankee. ¿No es así? Pues, ese es un gran estado. Tengo parientes que viven allí. Mi tío vive en Plattsburgh. Oh, me he divertido mucho en Nueva York. Voy para allá en mi próxima reunión, a la ciudad de Nueva York, a la iglesia de piedra allí. Muy bien. Ahora, ¿usted dice que su nombre es Mark? Daniel Mark, un hermoso niño. Inclinemos nuestros rostros. Señor Jesús, traemos a ti este pequeño Daniel Mark para dedicación de su vida. Que ha sido puesta en las manos del padre y de la madre para criar este pequeño en el temor de Dios. Y ellos saben que son insuficientes, y por eso lo traen a ti, señor, para que tú bendigas su vida. Y ahora sabemos que el día en el que vivimos es malo. Vemos a estos pequeñitos. Nosotros no sabemos lo que mañana nos traerá. Pero lo que sea, los confiamos en tu mano. Nosotros ponemos manos sobre este niño y dedicamos su vida a ti para una vida de servicio en el reino de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios le bendiga, hermano. Él es un niño hermoso. Y seas bendecido, pequeño Mark. Ven a mí con bondad. Quiere darte libertad. Ven a mí con amor. Dice Cristo el salvador. Eso es maravilloso. Gracias, hermana. ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo, que se oró por ustedes el domingo pasado, que sienten los resultados y sienten que han sido sanos? Levanten las manos todos aquellos por los cuales se oró. Oh, vaya. Miren eso. Casi todos ellos. Sí, señor. Yo también. Solo quiero permanecer sentado escuchándolos. Vean, algo está ocurriendo, lo cual les contaré más adelante. Así que ahora, vean eso. Es glorioso y maravilloso. Y si nosotros hablaremos de eso en alguna otra reunión, ustedes saben, en alguna ocasión. Está apenas empezando a suceder, y estamos muy agradecidos por eso. He estado en Kentucky, como hago cada año que viajo allá. Algunos de mis amigos están allá. Y no es enteramente para la cacería de ardillas, y ustedes lo saben, ¿ven? Así que estamos teniendo un tiempo glorioso, y estamos agradecidos con el Señor. Debo marcharme ahora, debo regresar a casa después de esta reunión. Y entonces estaremos, luego volveré por aquí después de un tiempo, viajando hacia Nueva York para una reunión. Y si tenemos la oportunidad de parar por unos días, pues nos daría gusto tener otra reunión aquí en el Tabernáculo. Y después tengo que regresar camino a Shreveport. Y después regresamos a casa, y es nuestra intención estar aquí durante los días festivos. El Señor mediante, volviendo con la familia. Y luego, y luego quiero, luego viene mi reunión en Phoenix en enero. Ahí es la reunión anual para los hombres cristianos de negocio. Y como una semana o diez días antes, trataré de alquilar ese gran... Es de la gente del nombre de Jesús. Solía ser que el hermano García, el hermano hispano ahí, él tenía un lugar maravillosamente amplio. Ellos acaban de construirlo, tiene cupo para varios miles de personas, es nuevo, y su congregación es muy pequeña. Ellos me dijeron que podía alquilarlo cuando quisiera. En lugar de hacer un recorrido pasando por el valle de iglesia en iglesia... Creo que me concentraré en una sola gran reunión unida, ven ustedes, para así tenerlo ahí. Y entonces podremos alquilar el templo, vamos ahora para ver si es posible... Y luego tener la convención de hombres cristianos de negocios. Luego, hasta que lo del extranjero se arregle, vamos a intentar establecer reuniones por el sur, para enero y febrero y marzo, por las tierras del sur. Y después, después ir, porque si empezamos ahora y entramos al África, vean, este tiempo de Navidad para ellos es el 4 de julio. Vean, es lluvioso y mal tiempo, y no se puede entrar allí en ese tiempo. Así que el mejor tiempo para entrar allí es un poco más adelante. Y entonces queremos empezar, si podemos, en Noruega y venir bajando por el mundo y entrar al África para terminar por ahí el Señor Mediante. Pero pues, oren por nosotros, y nosotros les amamos, y ustedes saben eso. Así que estamos esperando en excedente abundancia más de lo que nosotros pudiéramos hacer, o tan siquiera imaginarnos, que el Señor podría hacer. Y nosotros creemos, esta noche, que habrá un gran servicio de sanidad. Yo creo que habrá un... Yo no hablaré, sino un poquito, porque tenemos la Santa Cena esta noche. Y será como por 20 o 30 minutos, y después tendremos la línea de oración. Y entonces, inmediatamente después, tendremos la Santa Cena. Y ustedes están bienvenidos a permanecer con nosotros. Nos daría gusto. No tenemos una Santa Cena cerrada. Es para todo creyente. Todo creyente. Y antes de leer la Escritura, ¿podríamos inclinar nuestros rostros por un momento? Le pediré a mi buen amigo, al hermano Lee Bale, si nos dirige en oración, para que Dios bendiga su palabra. Hermano Bale, ¿lo haría por nosotros? Señor, Señor, me llamo a ti una vez. Una pregunta. Y es, mi Dios, que nos ayudemos a recibir la palabra esta mañana. Escuchando por el servidor de Dios que has enviado. Sabiendo, Señor, que Él puede decirle a nosotros, como Paul dijo, ¿Qué vino la palabra de Dios? ¿Cómo vino la palabra de Dios a ti? ¿Qué? Señor, we believe this morning, Lord. No es exaltoing any man above his position, pero surely we can recognize that the word of God is coming unto us this morning. I, for one, Lord, believe all of us want to hear and receive the amen. Amen. In such a way, Lord, that there just won't be a knowledge added to us, but it will be light. Grant it. And power to magnify Jesus Christ, who is our light. Amen. May it be our eternal joy. Grant it. Concedelo, Señor. Concedelo, Señor. Sí, Señor. Amén. Ahora, solemnemente y en reverencia abordamos la Palabra. Ahora deseo leer en esta mañana de Éxodo, el capítulo 12, y empezando en el versículo 12, incluyendo el versículo 12 y 13. Y escuchen atentamente ahora. Y entonces, antes de la Santa Cena esta noche, lean el capítulo 12 de Éxodo, el capítulo entero. Porque precisamente aquí en el versículo 11 está la preparación para la jornada y la Santa Cena antes de la jornada. Y queremos abordar esto ahora con suma reverencia. Ahora, el versículo 12 del capítulo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Que el Señor bendiga su santa palabra. Ahora, quiero tomar un texto de allí. Una sola palabrita de cinco letras. Señal. Señal. Deseo hablar de esa palabra, o enseñar la lección dominical, basado en la palabra señal. La Biblia nos dice aquí, y la sangre os será por señal. Y nosotros queremos tomar la palabra señal. Ahora, no sabemos, yo vigilo el reloj. Y cuando sea la hora, pues tengo aquí, yo tengo muchas, muchas escrituras apuntadas aquí. Y para no, y sabiendo que no estaré con ustedes por un tiempo. ¿Y cómo sabemos si esta no es la última vez que algunos de nosotros jamás nos reunamos? Así que intentemos abordar esto en la forma más reverente. Yo sé que es difícil. El Señor nos ha concedido una mañana muy agradable afuera para este servicio, sencillamente agradable. Y procuramos concentrarnos ahora en todo lo que se diga. Para que así el, si hay algo allí que el Señor quisiera que ustedes sepan, que les sea proporcionado. Y no nos paramos aquí solamente para ser vistos. No vinimos aquí solo para que otros vean la clase de ropa que lucimos. Venimos aquí con un solo propósito. Como oró nuestro hermano en la oración, estamos aquí para oír la palabra. La palabra viniendo a nosotros. Esto es lo que queremos, porque eso es lo único que va a significar algo para nosotros. Lo único que será útil, lo único que nos será de ayuda. Y somos una raza moribunda. Todo ser humano está rumbo a la eternidad. Y entonces tenemos este tiempo de existencia para tomar nuestra decisión por cuál rumbo iremos. Y el camino está ante nosotros. Podemos tomar cualquier lado que nos guste. Es de esa manera que Él puso a Adán y a Eva. Y es la manera que Él nos pone a nosotros. Debemos recordar que no importa lo que hagamos y cuán próspero lleguemos a ser en la vida, sin Cristo lo hemos perdido todo por completo. Así que si Él, después, si Él lo es todo que se pueda esperar, entonces seríamos la gente más necia en no aceptarlo y no estimarlo. Y no solo aceptarlo, sino que usted ha llegado a algo mucho más que eso. Después que usted lo tiene, no lo tome para ponerlo en la repisa, es para ser puesto por obra. Es como ir con el médico para obtener medicina y luego dejarla en la repisa. Si usted va y obtiene la medicina, tómese la medicina. Si hay alguna enfermedad molestándole y este remedio es para ayudarle, entonces tómese lo que Él le da. Y en la manera exacta en que Él indica que se tome. Porque a veces solamente unos minutos hace una gran diferencia en cómo usted la suministre. Y como sabemos, pero en este caso hoy, en solo un momento, en cuanto a su decisión, podría determinar su destino eterno. Tómela exactamente como Él se la entrega. Una señal, y la sangre os será por señal. Ahora, ¿qué es primeramente una señal? Es una palabra que comúnmente usamos entre nosotros, especialmente aquí en América. Una señal es, realmente el diccionario dice que una señal es una muestra, es un comprobante de que el precio del pasaje ha sido pagado. Que la tarifa o el precio, un precio requerido, ha sido pagado. Como el pasaje en un ferrocarril o el pasaje de una compañía de autobús. Usted entra y compra su pasaje, y después le dan una señal como comprobante. Y esa señal no puede ser usada en ninguna otra parte, sino con esa compañía ferrocarrilera. Y es una señal para la compañía de ferrocarril que usted ha pagado su pasaje. Es una señal, y usted no puede usarla en otra cosa. No es válida en otra compañía de transporte. Eso es válido únicamente en esa compañía. Y es una señal. Ahora, acá abajo, en donde estamos hablando, donde estamos empezando, es Dios diciendo a Israel, la sangre del pecado es un token para usted. Ahora, acá abajo, en donde estamos hablando, donde empezamos, es Dios diciéndole a Israel, la sangre del cordero es una señal para ustedes. El cordero inmolado por Israel fue la señal requerida por Jehová. Tenía que ser la sangre. Dios hizo una señal, y la dio a Israel. Y ninguna otra señal funcionaría. ¿Ven? No sería reconocida. Para el mundo, es un montón de maldades. Pero para Dios, es la única manera. Para el mundo, es una gran necedad. Pero para Dios, es la única manera. La única cosa que requiere es ese token. Lo único que Él requiere es esa señal. Eso tiene que estar presente. Y usted no puede obtener la señal hasta no haber pagado el precio. Entonces usted posee la señal que le da a usted el privilegio de un pasaje libre. Yo veré la sangre y pasaré de vosotros. ¡Qué tiempo! ¡Qué privilegio! Para saber que lo pasas dentro el pasado. ¡Qué tiempo! ¡Qué privilegio! Saber que uno lleva por dentro el pasaje. Cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. Eso es lo único que Él reconocerá. No hay otra cosa que pueda ocupar su lugar. No hay un sustituto, ninguna denominación, ninguna otra cosa. Se requiere eso. Dios dijo, únicamente eso veré yo. No importó lo justo que ellos fueran, qué tan buenos eran, ni la educación que tenían o cómo vestían, la señal era lo único. Cuando yo vea la señal, pasaré de vosotros. La sangre era un toque que el requerimiento de Jehová había sido conocido, que lo hubiera hecho. La sangre era señal que el requerimiento de Jehová había sido cumplido, de que había sido llevado a cabo. La sangre estaba como la señal. La sangre era la señal. ¿Ven? la vida que Dios había dicho que el día que de él comieres, ese día morirás. Y hubo un sustituto, una vida tomada en lugar de la vida del creyente. Dios, en misericordia, aceptó un sustituto por la vida de la persona contaminada. Dios, en misericordia, aceptó un sustituto por la vida de la persona contaminada. entonces Dios, rico en misericordia, hizo un sustituto. Y eso era que algo tenía que morir en su lugar. Ninguna otra cosa podía funcionar. Por eso fue que las manzanas y melocotones y demás cosas de Caín no funcionaron. Tenía que ser una vida que tuviera sangre. Y la vida había salido del sacrificio y ahora la sangre era la señal de que el mandato de Dios había sido llevado a cabo. Ahora, ¿qué requirió Dios? La vida. Y la sangre mostraba que una vida había tenido que desaparecer. Así que la sangre era la señal que la vida había sido sacrificada, que algo había muerto el requerimiento de Dios, que una vida había sido sacrificada y que la sangre había sido derramada. Y la sangre representaba la señal de que una vida había desaparecido. la vida del animal que Dios había tomado era la sangre para el toque. ¿Ves? La vida del animal a cual Dios había dicho debía ser tomada. Era la sangre representando la señal. ¿Ven? El creyente que adoraba era identificado con su sacrificio por la señal. No quiero permanecer mucho tiempo en estas citas cortas, pero se podría tomar un servicio entero en una de ellas. Pero quiero detenerme aquí un momento para expresar que el creyente tenía que ser identificado con su sacrificio. ¿Ven? No era solo un sacrificio y ofrecido en cualquier lugar allá donde él lo había ofrecido, sino que él tenía que ser identificado en él. Con toda sinceridad, primero él tenía que ponerle las manos encima para así identificarse con su sacrificio. Y luego la sangre era puesta donde él podía pararse debajo de la sangre. La sangre tenía que estar sobre él. Y esa era la señal de que él se había identificado culpable y había probado que un sustituto inocente había tomado su lugar. ¡Qué cuadro tan hermoso! ¡Oh, un redimido! ¿Ven? la justicia se había cumplido y el requisito de la santa justicia de Dios había sido cumplido. Y Dios dijo, ahora demandaré tu vida. y después, cuando la vida hubo pecado, entonces un sustituto inocente ocupó su lugar. era una bestia y era una bestia de sangre, no una manzana o un melocotón. Eso debiera aclarar absolutamente la simienta de la serpiente para todos, de que fue sangre. y esta sangre, la cual no podía derramarse de la fruta, salió de un sustituto inocente. Y la vida había sido ofrecida en su lugar. Y la sangre era el símbolo que la bestia había muerto y que la sangre había sido derramada. Y el adorador, aplicando la sangre sobre sí mismo, mostraba que él se estaba identificando en la redención. Porque se estaba identificando con él el sacrificio. conectándose él mismo con el sacrificio y la sangre representaba la señal. ¡Qué maravilloso! ¡Qué cuadro! Es exactamente un tipo perfecto de Cristo. El creyente hoy parado bajo la sangre derramada identificado con el sacrificio. Tan perfecto como puede ser. y como Cristo no siendo un animal. Vean, el animal moría, pero era lo más inocente que tenemos, me supongo, sería el animal, el cordero. Cuando Dios quiso identificar a Jesucristo, él le identificó como un cordero. Y cuando él mismo quiso identificarse, lo hizo como un ave, una paloma. y la paloma es la más inocente y la más limpia de todas las aves. Y el cordero es el animal más inocente y puro entre toda la vida animal. Entonces, ustedes pueden ver, Jesús fue bautizado por Juan, y la Biblia dice, y él vio el Espíritu de Dios como una paloma descendiendo sobre él. Por eso, si hubiera sido un lobo o si hubiera sido cualquier otro animal, la naturaleza de la paloma no hubiera podido mezclarse con la naturaleza del lobo. ni tampoco la naturaleza de la paloma mezclarse con la naturaleza de cualquier otro animal sino el cordero. Y esas dos naturalezas se unieron y entonces podían estar de acuerdo la una con la otra. ¿Ahora ven ustedes la predestinación? Era un cordero cuando llegó allí. ¿Ven? Fue un cordero cuando fue traído. Ya era un cordero. Él nació cordero. Él fue criado como cordero. ¿Ven? Entonces, eso es el único tipo de verdad espíritu que puede recibir la palabra, que puede recibir a Cristo. Y por eso, esa es la única clase de espíritu genuino que puede recibir la palabra, que puede recibir a Cristo. los demás hacen el esfuerzo, se esfuerzan en obtenerlo y ponen el Espíritu de Dios sobre un lobo, ven, enojados, malos, malintencionados, Él no permanecerá allí. El Espíritu Santo sencillamente levanta vuelo inmediatamente. Él no lo hará. ¿Qué si esa paloma hubiese descendido y en vez de ser un cordero allí, hubiera sido algún otro animal? Hubiera levantado vuelo rápidamente y hubiera regresado, ven? Pero cuando halló aquella naturaleza con la cual podía mezclarse, sencillamente llegó a ser uno. Y entonces la paloma guió al cordero. Y noten, guió el cordero al matadero. Ahora, el cordero fue obediente a la paloma, ven? Sin importar a dónde le guiara, él estaba dispuesto a ir. Me pregunto hoy, cuando Dios nos guía hacia una vida de completa rendición y servicio a él, me pongo a pensar si a veces nuestro espíritu no se pone rebelde, como mostrando si acaso seremos corderos, ven, ven. Un cordero es obediente, un cordero se autosacrifica, él no quita, no reclama lo suyo, puede entregarlo todo y se le trasquile la lana, eso es todo lo que posee, y no se queja, simplemente sacrifica todo lo que posee, ese es el cordero, él da todo lo que tiene a su, lo entrega todo, él mismo y todo lo que es, y así es el verdadero cristiano, se sacrifican ellos mismos, no interesándoles nada de este mundo, sino entregando todo lo que tienen a Dios, ven, y ahora, este era el cordero perfecto, Cristo, y entonces por el sacrificio de este cordero, el cordero allá en lo natural en Egipto, la sangre era aplicada y al ser así representó una señal, entonces que representará la señal de este cordero, ven, la señal que estamos muertos a nosotros mismos e identificados con nuestro sacrificio, ven, el cordero y la sangre y la persona llegan a ser identificados juntos, el sacrificio y el creyente, ven, usted es identificado en su vida por medio de su sacrificio, eso le hace a usted lo que es, por lo tanto, la sangre era una señal o la identificación, la sangre identificaba que el adorador había sacrificado al cordero y aceptado el cordero y había aplicado la señal a sí mismo de que no se avergonzaba, a él no le importaba quien lo viera, él quería que todos lo vieran y fue puesta en tal lugar que todo aquel que pasaba podía ver aquella señal ven muchas personas quieren ser cristianos y a ellos les gusta hacerlo secretamente para que así nadie sepa que son cristianos ni que los asociados con que andan algunos vayan a pensar pues mire yo quiero ser cristiano pero yo no quiero que fulano de tal lo sepa pues vean ustedes así no es el cristianismo el cristianismo tiene que desplegar su señal ven públicamente en la vida pública en la oficina por la calle cuando se presentan los problemas en cualquier lugar en la iglesia en todas partes la sangre es la señal y la señal tiene que ser aplicada ven o no está el pacto ni siquiera entra en efecto la sangre era una señal o una identificación identificando que esta persona ha sido redimida ahora ahora pues noten ellos tenían ellos ya eran redimidos antes que cualquier cosa hubiera sucedido por fe ellos aplicaron la sangre ven antes de que la sangre era aplicada por fe creyendo que aquello iba a suceder ven antes antes de que la ira de dios pasara por la tierra la sangre tenía que ser aplicada primero era demasiado tarde después que la ira ya había caído ahora tenemos ahí una lección que realmente podríamos quizá traer a su atención solo por un momento miren antes que suceda porque viene el tiempo cuando no se podrá aplicar la sangre el cordero era sacrificado en el tiempo de la tarde después de haber sido cuidado por 14 días y entonces el cordero era sacrificado y la sangre era aplicada en el tiempo de la tarde lo captan la señal no entró en existencia sino hasta el tiempo de la tarde y este es el tiempo del atardecer para la edad en que vivimos este es el tiempo de la tarde para la iglesia este es el tiempo de la tarde para mi este es el tiempo de la tarde para mi mensaje estoy muriendo estoy partiendo estoy avanzando y es el tiempo de la tarde del evangelio y hemos venido por justificación y todo eso pero este es el tiempo cuando la señal tiene que ser aplicada les dije el domingo pasado que tenía algo de que hablarles era esto el tiempo en que uno no puede simplemente jugar con esto esto tiene que aplicarse si es que se va a hacer tiene que ser hecho ahora porque nosotros podemos ver que la ira está a punto de pasar por la tierra y todo lo que no esté bajo esa señal perecerá la sangre les ha identificado a ustedes noten porque la vida del animal no podía regresar sobre el ser humano cuando la sangre fue derramada la vida salió desde luego porque era una unidad y cuando la sangre de vida había salido de allí la vida siendo algo aparte de la sangre ahora la sangre es la parte química de la vida pero la vida es algo aparte de la sangre pero la vida está en la sangre y la vida del animal no podía regresar sobre el adorador cuando él derramaba esta sangre del cordero él tenía que aplicar la química porque la vida había salido y no podía regresar siendo que no podía regresar sobre un ser humano porque la vida del animal no tiene alma el animal no sabe que está desnudo y él simplemente él no es consciente de pecado no lo conoce y por consiguiente es un ser viviente pero no es un alma viviente por eso esa vida del animal no podía regresar sobre una vida humana porque no había alma en aquella vida ahora existe una vida una sangre o sea una vida y un alma en la vida el alma es la naturaleza de la vida por eso no tenía ninguna naturaleza en particular era un animal por eso la sangre estaba como señal que la vida había sido ofrecida pero en este lugar glorioso bajo este pacto hay una diferencia entre la sangre y la vida la señal para el creyente hoy es el Espíritu Santo no es una sangre o una química sino que es el Espíritu Santo de Dios esa es la señal que Dios requiere de la iglesia hoy Dios tiene que ver esta señal él la tiene que ver en cada uno de nosotros por eso mientras están apareciendo las sombras del atardecer y la ira está por ser derramada de lo alto sobre las naciones impías y sobre los incrédulos impíos sobre los los que profesan sin una posesión sobre estas cosas y yo he procurado desenvolverme y vivir entre esto para conocer la condición antes de yo decir estas cosas hoy estamos viviendo en las sombras y la ira está para caer y dios está requiriendo una señal de que usted en sí haya recibido su señal el espíritu santo esa es la única manera y la única señal que dios jamás permitirá porque es la vida literal de jesucristo regresando adentro del creyente la vida del animal no podía regresar por eso una sangre tenía que ser aplicada en la puerta sobre el dintel y sobre los postes de la puerta que todo el que pasara todo el público todo el que pasara por esa casa supiera que había una señal sobre esa puerta una sangre que una vida había muerto en esa puerta amén así tiene que ser con cada creyente hoy lleno con el espíritu santo una señal que la sangre derramada del cordero esa vida que estaba en el cordero ha vuelto nuevamente y ha quedado sellado ahí públicamente para que todo el que pasa o que le hable o tenga alguna asociación con usted vea que la sangre ha sido aplicada y que la señal de la vida que estaba en esa sangre está sobre usted usted está a salvo de la ira eso únicamente no una membresía no señor la vida del animal no podía regresar al creyente porque era un animal y solamente hablaba de una conciencia mostrando que vendría un sacrificio perfecto y hoy cómo podría haber un sacrificio más perfecto que Dios mismo llegando a ser la expiación el mismo siendo que Dios se hizo carne con su propia sangre creadora siendo esa la única manera que la vida de Dios podía regresar siendo que todos nacimos por sexo y por esto la vida que hay ahí es del mundo y esa vida no perdura es algo que ya ha sido juzgado y condenado usted no la puede remendar no hay manera de remendar la no hay manera de emparejar la no hay manera de mejor la eso tiene que morir ese es el único requisito que hay eso tiene que morir y el sustituto la vida de jesucristo tiene que entrar en usted lo cual es el espíritu santo la señal de dios que usted ha aceptado la sangre de su hijo jesucristo por eso en los días de wesley o en los días de lutero se pensaba que era creyendo en los días de wesley en la química de la sangre pero este es el último día donde se requiere la señal y eso forma la unidad completa para el rapto lo ven agua sangre y espíritu salen cuando la madre da a luz al bebé lo primero que se rompe en un nacimiento normal es el agua lo segundo es la sangre y lo siguiente es vida del cuerpo de nuestro señor jesucristo salió agua sangre y vida y la iglesia entera la novia unida ha sido formada a través de justificación santificación y el bautismo del espíritu santo lo cual es la señal como dice hebreos 11 todos estos que anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pobres angustiados maltratados y todas estas cosas que hicieron sin embargo no fueron perfeccionados sin nosotros y la iglesia en este día que ha recibido la señal del bautismo del espíritu santo que la sangre ha sido derramada y que el espíritu santo está sobre la iglesia sin nosotros entonces ellos no pueden resucitar más ellos están dependiendo de nosotros porque dios prometió que la tendría y alguien estará presente yo no sé quién será pero alguien la recibirá yo soy responsable por una sola cosa y eso es predicarla es asunto de dios cuidar de esa simiente predestinada sin embargo estarán ahí porque van a estar ahí cada uno de ellos el uno con el otro la edad del agua la edad de la sangre y ahora la edad de la señal del espíritu santo y recuerde Israel pasó por muchas cosas pero fue en el tiempo de la tarde cuando la señal fue requerida no fue en la mañana ni en la preparación de los 14 días en que se guardaba el cordero Israel sabía que algo venía así también lo supo Lutero también lo supo Wesley también lo supieron Finney Knox y Calvin aquí está ellos supieron que llegaría el día cuando la columna de fuego regresaría nuevamente a la iglesia supieron que vendría el tiempo cuando estas cosas acontecerían pero no vivieron para verlas sin embargo lo anhelaron Israel sabía que algo venía pero fue en el tiempo de la tarde cuando esa sangre del cordero la señal fue colocada sobre la puerta sin embargo el cordero ya había sido preparado siempre ha sido el cordero desde un principio fue el cordero en el tiempo de Lutero fue el cordero en el tiempo de Wesley pero ahora es el tiempo de la señal cuando cada casa tiene que estar cubierta por la señal toda casa de dios tiene que ser cubierta por la señal todos los que están adentro tienen que ser cubiertos por la señal y la casa de dios es el cuerpo de jesucristo y por un espíritu somos todos bautizados en esta señal y llegamos a ser parte de ella por lo que dios dijo cuando yo vea esta señal desplegada pasaré de vosotros que hora en la que hoy vivimos oh una sangre identificaba identificaba al creyente porque la vida había salido y no podía retornar y por eso se le requirió tener una química tenía que tener una especie de pintura una sangre una química para mostrar que vida había salido de ahí ahora el espíritu mismo es la señal el mismo espíritu santo es la señal no la sangre la sangre fue derramada en en el calvario eso es cierto pero la sangre en cuanto a lo que es regresó a los elementos de los cuales había venido del alimento del cual él había vivido pero fíjense dentro de esa célula de sangre había una vida que puso en movimiento esa célula de sangre si era la química no tenía su propia vida y por eso no podía moverse pero cuando la vida entró en la química de la sangre ahí formó una célula formó su propia célula y luego célula sobre célula y luego vino a ser un hombre y aquel hombre fue Dios Emanuel en carne pero cuando esa vida regresó la química regresó pero la señal es el espíritu santo sobre la iglesia que ellos ven a Cristo tiene que ser porque una mujer y su esposo llegan a ser uno ellos llegan a ser uno y así también la novia y Cristo llegan a ser uno el ministerio de la novia y el ministerio de Cristo es el mismo y recuerden en en el primer tratado o teófilo he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y continúa haciendo su muerte no lo detuvo no señor él volvió no en una tercera persona sino la misma persona regresó en forma del Espíritu Santo para continuar la obra y aún continúa dice el libro de los hechos Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos esa es la señal esa es la muestra cuando Pedro y Juan pasaron la puerta llamada la hermosa cuando Pedro y Juan pasaron por la puerta del templo llamada la hermosa ahí estaba tendido un hombre quien había estado lisiado o cojo desde el vientre de su madre y él le dijo ni plata ni oro tengo más lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda ven y hablaron con ellos y supieron que eran ignorantes y hombres sin letras y les notaron que habían estado con Jesús ven la señal estaba ahí siendo desplegada ven más lo que tengo viendo un pobre hermano tendido ahí lisiado y desfigurado y todo y la misma vida que estaba en Cristo estaba en ellos más lo que tengo en mi nombre echaréis fuera demonios no es yo lo haré sino vosotros lo haréis si dijereis a este monte no si yo dijere si dijereis a este monte oh hermano la hora para desplegar esa señal está a la mano nosotros podemos verla sabemos que ahora estamos cerca del fin hemos traído toda clase de mensajes para mostrar señales y maravillas y ahora volvemos aquí con lo que la iglesia tiene que hacer la señal tiene que ser desplegada cuando yo viere la señal pasaré de vosotros ninguna otra cosa servía tenía que ser la sangre ahora el espíritu santo es nuestra señal de parte de dios como un gran teólogo un erudito un hermano bautista un buen hombre de buen carácter cuando vino a mí una vez y dijo hermano Branham dijo él usted habla de este espíritu santo dijo él pues eso no es nada nuevo nosotros lo hemos enseñado a través de las edades y yo yo dije pues yo él dijo nosotros hemos recibido el espíritu santo le pregunté cuando lo recibió usted respondió cuando creí pues yo sabía que esa era la teología bautista que cuando uno cree entonces recibe el espíritu santo yo le dije entonces pablo dijo en hechos 19 a una cantidad a un grupo de bautistas lo cual un predicador bautista que había sido un convertido de juan estaba probando por la biblia que jesús era el cristo cuando pasó por las regiones superiores de éfeso él encontró a ciertos discípulos y les dijo habéis recibido el espíritu santo después que creísteis y ellos le dijeron ni siquiera hemos oído si hay espíritu santo luego preguntó como habían sido bautizados y ellos no habían sido bautizados en el nombre de jesucristo el cordero sacrificado no estaban identificados con él en nada solamente lo creían como la medicina puesta ahí y no la habían tomado Pablo les mandó que fueran bautizados de nuevo en el nombre de jesucristo y al haberlo hecho entonces vino la señal sobre ellos ellos fueron identificados por las obras y las señales del espíritu santo hablando en lenguas a través de ellos y profetizando y glorificando a dios ellos fueron identificados como con su sacrificio y el espíritu santo es nuestra identificación eso es lo que nos identifica a nosotros como cristianos no nuestra membresía en las iglesias no nuestro conocimiento de la biblia no es cuanto sepa usted de la biblia es cuanto usted sabe acerca del autor ven y cuanto vive el autor en usted es cuestión de que el yo haya muerto ya no es usted usted se considera muerto y la señal es la que vive en usted y no es su propia vida sino que es él Pablo dijo la vida que ahora vivo él vivía una vida distinta a la que antes vivió no soy yo mas vive Cristo en mí ahí está la señal identificada que Dios requirió identificado con nuestro sacrificio la vida de nuestro salvador en nosotros el Espíritu Santo oh que señal tan positiva no puede haber ninguna otra señal oh vaya si simplemente pudieran captar la esencia de eso si yo tuviera el poder esta mañana con palabras para expresar y colocar en su alma que está por dentro no en sus oídos sino en su alma y que ustedes pudieran ver la garantía de eso eso quita lo deja a uno tranquilo que si usted hubiera cometido algún crimen y le iban a juzgar en un tribunal federal y usted supiera que si le hayan culpable que usted moriría que iría a la silla eléctrica o a la cámara de gas o cualquier ejecución pública que tuvieran para usted tal vez ahorcado o algo linchado cualquiera que fuera el castigo y sabía que había usted era culpable usted sabía que era culpable y tendría que morir si no obtiene algún abogado para representarlo que pueda librarlo del asunto y usted desearía ahora el mejor abogado que pudiera obtener y entonces consiguiendo un abogado que fuese un buen abogado astuto usted sentiría que su caso sería un poco más usted podría calmarse un poco porque ya tendría un abogado pero aún quedaría la duda si este abogado pudiera cambiar el modo de pensar del juez o efectuar un cambio con el jurado si este abogado con su astucia para hablar y el conocimiento de las leyes pudiera cambiar eso y defender su caso y probar que usted merece vivir pero aún en vista de toda su gran autoridad y el elocuente discurso que él podría hacer y la impresión que tendría sobre el jurado o que tendría sobre el juez usted tal vez usted se tranquilizaría por unos momentos pero todavía habría la duda en su mente ¿podría él lograrlo? pero en este caso el juez mismo viene a ser nuestro abogado Dios se hizo hombre no había otro abogado que pudiera hacer esto no pudimos hallar uno Moisés y la ley los profetas nada podía lograrlo así que el juez mismo se hizo jurado abogado y también el juez y tomó la justicia de su ley en sus propias manos y él mismo pagó el precio cuanto más seguros podríamos estar y envió su propia vida de nuevo sobre nosotros como testigo que él lo ha aceptado que seguridad aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo cuando él se convirtió en juez jurado y abogado él defendió nuestro caso nosotros hallados culpables por su propia ley y él vino y tomó el lugar de la persona culpable que estaba en el santuario él tomó su pecado él lo llevó sobre sí mismo y murió y pagó el precio y derramó su sangre y luego envió de regreso su propia señal su propia vida pues estamos perfectamente el caso queda despedido ya no hay pecado para el creyente oh dios den misericordia si la gente no puede ver eso que el caso ya no existe el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá condenación mas pasó de muerte a vida ese es el caso cerrado el caso ya no existe amén y entonces a salvo a salvo con la señal aplicada para cuando la muerte comience a azotar contra la puerta no tiene ningún dominio ven si la señal es aplicada y ahora solamente la señal es reconocida ven él hizo aquello para que así la señal pudiese venir la señal fue la vida de dios y cuando dios creó al primer hombre lo creó como hijo y el hijo fue tan corrupto que escuchó a su esposa en lugar de escuchar a dios y la mujer escuchó al diablo en vez de su esposo y cuando eso ocurrió los corrompió a tal grado que desenlazó una contaminación y él sabía que cuando hicieran eso pues entonces tendrían que traer hijos al mundo el fruto en medio del árbol no podía ser tocado y entonces cuando eso sucedió ellos trajeron este pecado sobre sí mismos y por consiguiente toda la raza humana que nació estaba en pecado y sin posibilidad de escapar y entonces dios bajó había una sola manera de restaurar esto de nuevo y era de restituirlo nuevamente como hijo pero cómo podría lograrlo cuando su propia ley decía que él estaba condenado entonces el padre mismo se hizo uno de nosotros ese es el verdadero cordero ese fue su propósito que él tenía en mente esa es la razón que el cordero fue tan identificado en el huerto del Edén sabiendo que el cordero y la paloma se encontrarían cuando el cordero y la paloma estarían juntos ahí es cuando él supo por medio de eso que todos podríamos estar juntos y él estaba dispuesto a hacer tal sacrificio para que ahora la señal pudiera ser aplicada para ya no ser extranjeros ya no somos forasteros sino hijos e hijas de dios ambos adán y eva la mujer y el hombre unidos son hijos e hijas de dios en cristo jesús por medio de su gran sacrificio y además para que no hubiera error la simiente de esta vida que tiene que ser sembrada en la tierra que es este cuerpo el cual es una simiente que perece y la vida si es una vida pervertida en la simiente entonces perece juntamente con la simiente pero él puso en ella vida eterna y la identificó como la suya que en la resurrección él la levantaría de nuevo no se perdería ven lo que quiero decir ahí está ya no puede perecer la vida la envuelve es una señal cubre ese pequeño cuerpo cubre el alma de esa persona sobre eso está una señal el espíritu santo que le pertenece a dios es de él cuando yo viera la señal pasaré de vosotros es una señal afirmativa el espíritu santo es nuestra señal por eso cuando usted recibe el espíritu santo usted ha pasado de muerte a vida eso es todo al respecto porque hay vida en usted usted nunca más puede perecer la biblia dice aquel que es nació de dios no practica pecado porque él no puede pecar porque la simiente de dios permanece en él y cómo podrá él pecar cuando el dios sin pecado está en él cuando él está en un dios sin pecado cómo podrá él pecar no importa lo que él haya hecho la sangre lo ha cubierto ven él ahora es una nueva criatura sus deseos y aspiraciones ahora son celestiales porque él ha cambiado de cizaña a trigo sus deseos no son los mismos que antes eran y él así lo demuestra usted dice oh yo creo eso y aún anda pecando no usted está engañado ven no puede desplegar otra cosa parte de la señal israel fue ordenado a permanecer bajo esa sangre hasta que viniera el orden de marchar no se salgan de ahí una vez debajo de aquella señal ellos ahí quedaban sellados no se salgan de ahí ellos permanecieron ahí hasta que llegó la medianoche y sonaron las trompetas y cuando las trompetas sonaron los viejos cuernos de carnero empezaron a sonar cada uno salió con sus provisiones en camino a la tierra prometida así hace cada hombre y mujer que es lleno del espíritu santo él está sellado y seguro y a salvo de todo daño y peligro su vida entera despliega lo que él es donde quiera que él vaya cualquiera que sea su negocio con quien sea que hable cuando él entre en contacto con mujeres cuando él tenga contacto con asociados cuando él entre en contacto con todo ahí está esa señal amén cuando se trate de la muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo ahí estará esa señal en cuanto a la resurrección él ahí estará porque Dios le resucitará en el día posterero Jesús lo dijo cuando yo viere la sangre la señal pasaré de vosotros recuerden recuerden si aquella señal no era desplegada incluso el pacto quedaba nulo así así es el pacto era anulado no había pacto entre tanto esa señal no estuviera ahí la señal representaba el pacto Dios hizo un pacto con ellos sí señor pero tenía que estar presente la señal no entraba en efecto el pacto a menos que la señal estuviera presente tal vez pudo haber muchos judíos que dirían venga aquí yo no tengo ninguna sangre sobre mi puerta pero quiero mostrarle algo soy un judío circuncidado soy circuncidado eso no vale nada cuando yo viere la sangre cuando yo viere la señal usted tal vez diga soy bautista presbiteriano metodista o lo que usted quiera ser pero cuando yo viere la señal usted dice yo soy un creyente mi madre fue miembro de esta iglesia mi papá fue miembro de esta iglesia yo no vale nada yo no miento ni robo no hago esto yo eso no vale nada yo pertenezco al tabernáculo barana yo hago esto y aquello o lo otro yo creo toda la palabra aquellos judíos podían decir yo le creo abajo Jehová hubieran escuchado al mensaje de la hora si fuera así seguro ellos habían tenido muchos mensajes pero este era el mensaje de la hora ven yo creo el mensaje de la hora si la sangre fue aplicada en el tiempo de la tarde quizás hayan dicho yo yo soy un judío la gente dice hoy yo soy cristiano yo puedo mostrarle mi membresía desde antaño yo quiero que usted me diga cuándo fue que robé algo o cuándo estuve ante un tribunal de ley muéstreme cuando cometí un adulterio yo no he hecho estas cosas ni nada semejante muéstreme una sola ocasión eso ya no significa nada no 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 importaba cuánto estaba bajo el pacto el pacto era nulo ya no era efectivo usted dice pues soy un estudiante de la biblia a mí no me interesa lo que usted sea sin ese pacto la ira de dios está sobre usted ven así es eso le ha alcanzado seguro sus pecados le alcanzarán que es pecado incredulidad usted ha descreído el mensaje usted ha descreído la palabra usted no le ha creído al propio testigo de la señal cuando se ha identificado entre nosotros y usted ha descreído eso no importa cuánto usted no lo crea tiene que ser aplicada usted tal vez diga yo lo creo yo lo creo yo creo que eso es la verdad yo lo acepto como la verdad entonces eso está todo bien pero eso tiene que ser aplicado pues este judío parado ahí revolviendo la sangre mientras el cordero sangraba diciendo esto es Jehová y ahí estaba un sacerdote diciendo si señor yo creo que eso es la verdad pero sobre su propia casa no había sido aplicada él no quería estar asociado allá con aquel grupo no señor con estos fanáticos con la sangre sobre la puerta él no quería esa identificación no importaba cuánto él fuera sacerdote ni cuánto conociera la palabra o cuán bien había sido criado o las obras que había hecho ni cuánto había regalado a los pobres ni cuánto había sacrificado Pablo dijo si yo diera mi cuerpo para ser quemado como sacrificio y diera todos mis bienes para alimentar a los pobres si tuviera fe para mover los montes y demás y si hablase en lenguas como hombres y ángeles y todas estas otras cosas y dijo aún nada soy hasta que la señal haya sido aplicada hasta que esta señal de eso estaré hablando esta noche del amor ahora hasta que esto haya sido aplicado no soy nada ven no me interesa puede ser que usted haya lanzado demonios usted quizá haya sanado los enfermos por su oración de fe tal vez usted haya hecho todas estas cosas pero si esa señal no está presente usted está sujeto a la ira de dios tal vez usted sea un creyente tal vez usted se pare en el púlpito y predique el evangelio muchos me dirán en aquel día señor señor no profeticé en tu nombre no prediqué en tu nombre y en tu nombre eché demonios eso es tanto metodistas bautistas y los pentecostales jesús dijo apartados de mí obradores de iniquidad nunca os conocí pero cuando yo viera la señal pasar haré de vos esto es lo requerido por dios para la hora el mensaje del tiempo de la tarde es aplicar la señal satanás nos ha tirado toda clase de falsedades como lo de estrechar de manos y evidencias y todo eso así olvídense de eso la hora ha llegado para aplicar la propia señal no alguna falsificación manufacturada como sustituto la hora está aquí cuando la señal misma se está identificando el mismo en nuestros medios y probando que el es el mismo jesús ayer y hoy por los siglos y el está correctamente con la palabra esto tiene que ser aplicado un hombre que dice que tiene la señal y niega esta palabra pues que de eso eso no es posible la señal tiene que estar presente cuando yo la sangre os será por señal ahora el espíritu santo la vida que estaba en la sangre os es señal llegaré a eso en un momento ven el espíritu santo es la señal el caso queda cerrado si señor ahora recuerden y yo no importa lo que usted sea o cuán bueno sea o cuántas veces haya saltado o a cuántas iglesias ha pertenecido o cuántas cosas buenas ha hecho no significará nada si la señal no es aplicada este es el tiempo del atardecer eso funcionó bien en los días de lutero eso funcionó bien en los días de wesley pero no funciona hoy no seguro guardando el cordero fue suficiente en aquel tiempo aquellos que murieron allá antes que fuere aplicado el cordero bajo la sangre eso era diferente si señor ellos partieron con buena conciencia serían juzgados si es que ellos si eran predestinados les impactó si no entonces no eso es todo eso simplemente es dios él justifica a quien quiere y tiene misericordia de quien quiere y condena a quien quiere él es dios eso es todo él tiene misericordia de quien él tenga misericordia y condena a quien él quiera condenar un judío podía mostrar claramente por la circuncisión que él era un creyente hay muchos hombres fundamentalistas que pueden tomar esta biblia y decir yo soy un creyente y jesús dijo por fe somos salvos y yo soy un creyente pero ese bautismo del espíritu santo es insensatez entonces la señal no es aplicada no importa cuánto crea él eso queda nulo igual como la circuncisión del judío él diría yo soy judío porque tengo que salir allá y actuar como aquel grupo de fanáticos Moisés recorriendo de allá para acá por la calle diciendo el mensaje del atardecer ha llegado acontecerá al final de los 14 días ustedes reunirán la congregación y matarán al cordero la congregación entera de israel lo matará le pondrán sus manos encima identificándose así con él y la sangre será puesta sobre los postes y sobre el tintel de la puerta y cuando yo viera la sangre pasará de vosotros porque es señal que habéis aceptado la muerte del cordero que yo he provisto por ustedes la sangre fue la señal hoy el espíritu es la señal y seréis llenos con el espíritu santo no muchos días después y cuando la sangre fue derramada la señal fue enviada en el día de pentecostés como un viento recio que corría ese fue el lema de todo apóstol el cual era recibisteis el espíritu santo desde que creísteis arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis este don del espíritu santo lo cual es señal amén que han pasado de muerte a vida ahí lo tienen cuando esa iglesia judía desvaneció los gentiles salieron adelante y toda esa perversión ahora ella ha salido para recibir ese remanente de los gentiles para su nombre la novia ven lo que quiero decir ven de lo que está hablando aquí la escritura si la señal no era desplegada entonces el pacto no tenía efecto ven eso tiene que estar porque si usted dice que cree y no sigue las instrucciones de la palabra entonces usted no cree aunque aunque usted sea circuncidado aunque se una aunque sea bautizado y haciendo todas estas cosas eso aún no es la señal el Espíritu santo este gran erudito continúa hablando conmigo como les relaté hace un rato él dijo Billy Abraham le creyó a Dios y le fue contado como justicia que más podía hacer el hombre sino creerle a Dios le le dije eso es cierto doctor así es él si le creyó a Dios la Biblia lo dice usted tiene razón hasta donde ha llegado usted tiene razón siempre y cuando los los dos espías que fueron enviados a entrar y espiar la tierra de Canaán siempre y cuando avanzaban hacia Canaán estaban ganando terreno pero cuando llegaron a la frontera entonces fue cuando rechazaron dije ustedes bautistas están en lo correcto hasta donde han llegado pero han recibido el Espíritu Santo desde que han creído dije recuerde Dios reconoció la fe de Abraham él le creyó a Dios y le fue contado como justicia eso es cierto pero pero después Dios le dio a él el sello de la circuncisión como una señal una señal para él no que su carne circuncidada tuviera algo que ver con su alma pero fue una señal que él Dios había reconocido su fe y él nos da la señal del Espíritu Santo que él nos ha reconocido como creyentes pues arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa capten ahora el detalle los judíos sin importar cuánto probaran que eran circuncidados pero la señal tenía que ser mostrada si no el pacto ahí no tenía efecto no igual hoy lo mismo sin importar lo que usted hace o cuán elocuentemente pueda usted explicar la Biblia quizás usted sea un estudiante de la Biblia o vaya usted tal vez diga yo soy un creyente y todo sin embargo aún se requiere la señal un estudiante de la Biblia dice yo era una buena persona hermano a mí no me interesa lo que nadie diga usted no puede ganarle a ese hombre yo nunca le he visto hacer algo malo en toda mi vida eso no tiene nada que ver con Dios hay un solo requisito y solamente eso y usted no puede hacer eso usted no puede poner la sangre en el tintel de la puerta donde no podía estar la señal sin que hubiera muerto el cordero y la sangre era una verdadera señal que el cordero había muerto nada manufacturado el cordero murió y el espíritu santo es una señal positiva que su cordero murió y que usted ha recibido sobre sí la señal porque la propia vida de él está en usted ve ahí no hay nada manufacturado ninguna imitación ninguna personificación ahí está usted lo sabe usted mismo lo sabe el mundo lo sabe la señal está allí no importa cuán buena haya sido la persona puede haber sido un estudiante de la biblia puede que sea puede ser cualquier clase de un buen miembro de iglesia puede haber sido una buena persona puede que sea un dirigente denominacional puede ser la jerarquía de roma yo no sé quien sea eso eso no le asegura nada pero Israel cualquier estudiante bíblico sabe que Israel fue un tipo de la iglesia exactamente dirigiéndose a la tierra prometida y hacia allá es que ella se dirige pero cuando llegó el tiempo del atardecer y estaban de viaje hubo un solemne requisito no importaba qué tan buen judío había sido lo bien que había cuidado sus siembras lo bien que había cuidado de sus vecinos cuánto había hecho qué tan buen miembro era cuántos diezmos pagaba todas estas cosas estaban bien eso estaba bien él era un buen hombre reconocido entre su gente como un buen hombre pero sin la señal de la sangre él pereció oh que dios me ayude tanto aquí presente como en las cintas a remachar eso no 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 importa puede ser que usted haya predicado el evangelio tal vez haya echado fuera demonios quizás haya hablado en lenguas tal vez haya gritado danzado en el espíritu pero sin la señal usted pregunta será posible Pablo dijo que si se podía aunque hablase en lenguas humanas y angélicas aunque repartiere mis bienes para dar de comer a los pobres mi cuerpo para ser quemado y tuviese fe para trasladar montes y todas estas cosas aún nada soy no confíe usted en eso es la señal no importa todo lo que usted haya hecho o cuán bueno es cuando la ira de dios destelle únicamente reconocerá la señal es señal que un precio ha sido pagado el cual ha sido requerido y el precio que fue pagado fue la vida de jesucristo y el entregó su vida y su espíritu vuelve sobre usted como señal que usted ha sido recibido y usted carga la señal consigo día y noche no sólo el domingo es todo el tiempo usted tiene la señal cuando yo la sangre os será por señal usted dice yo todavía creo yo soy creyente eso está bien pero si usted rechaza la señal entonces cómo va a ser un creyente eso habla en contra suya eso habla contra su testimonio de que usted cree estudiante bíblico buena persona miembro de iglesia sea lo que usted sea eso no significa nada sí señor tal vez su padre es predicador tal vez su madre fue una santa puede que eso eso está bien ellos tendrán que responder por sí mismos como he dicho intentan la gente trata de ser de dios un abuelito gordo chocho ven y con muchos nietos ricky y elvis y que son inofensivos así no es dios él no tiene nietos él es un padre hay que nacer de nuevo él no es un gordo chocho débil él es un dios de juicio la biblia dice que él así es su ira es tremenda no vaya usted a pisotear eso y esperar que la bondad de Dios algún día lo lleve usted en su pecado y lo lleve al cielo si hiciera eso él excusaría todo esto aquí y hubiese aceptado a Eva usted creerá su palabra o usted será usted perecerá y cuando la señal estará sobre usted la muerte estaba por caer sobre Egipto aquella noche en cualquier momento era era un tiempo muy terrible aún con todas sus ceremonias todos sus días de fiestas y días de ayunos Dios les había visitado Dios había mostrado sus grandes señales y maravillas entre ellos para qué fue eso ahora deténgase un momento dios les había mostrado su gracia él les había dado una oportunidad ellos no podían rechazarlo y decir oh no hay nada en eso eso es una tontería eso solo es algo en las cataratas hubo una explosión de lodo rojo y eso ha convertido rojo el mar entonces vino el granizo luego vinieron las ranas Dios había preparado un lugar y había colocado su palabra en la boca de un profeta y lo que él hablaba eso acontecía y ellos lo vieron ellos no podían negarlo lo que Moisés llamaba eso recibía Moisés de dios porque él únicamente hablaba la palabra de dios él le dijo yo te haré un dios Moisés fue un dios para ellos ven ellos no conocían otra cosa así que él dijo tú serás por dios y arón será tu profeta ven tú serás como un dios porque yo tomaré tu voz y hablaré yo y el pueblo no podrá negarlo porque ahí estará lo que tú digas acontecerá oh vaya ahí lo tienen yo te mostraré esas cosas vaya y Egipto vio todo eso ellos lo vieron un poco antes del tiempo del atardecer o justo en el tiempo del atardecer él les mostró su bondad él mostró que podía quitar eso sanar los magos trataron de hacer lo mismo los personificadores siempre se encuentran ahí estaban janes y jambres parados ahí más cuando se trató de lo verdadero ellos no lo tenían así fue siguieron ahí por un tiempo no obstante después de un tiempo su necedad fue manifiesta y no dice la Biblia que lo mismo sucederá en los últimos días de la manera que janes y jambres resistieron a Moisés pero su insensatez fue manifiesta y así será otra vez ven ahí está hombres de mentes pervertidas reprobos en cuanto a la verdad los hechos puede puede ser que tengan congregaciones y grandes cosas y grandes objetos pomposos pero la hora finalmente llegará permanezcan firmes con la señal eso es lo que Dios quiere que hagamos que nos aferremos a su palabra no se muevan de ahí permanezcan con ella así ha dicho la Biblia la muerte estaba hiriendo Dios ya les había mostrado misericordia mostrado poderes y maravillas ahora detengámonos aquí por unos momentos en ese reloj solo recordemos en nuestras mentes a lo que él prometió que sucederá en los últimos días me pregunto si acaso nosotros nos falta una revisión ven él había hecho todas estas cosas y sin embargo aún no deseaban arrepentirse ni creer el mensaje de ese día ellos aún no querían hacerlo aunque había sido desplegado ante ellos y había sido verazmente dado a conocer y cuando ustedes vean tales cosas aconteciendo es una señal de juicio que se aproxima juicio seguirá tales cosas siempre lo ha hecho y esta no será la excepción ven el juicio le sigue a la gracia cuando la misericordia es despreciada no queda más que juicio por lo tanto siempre le seguirá ahora la escena todo acontecimiento espiritual es una señal de dios tengan cuidado observen eso ven fíjense cada suceso espiritual todo lo que acontece es una señal nosotros no estamos aquí por casualidad estas cosas no suceden accidentalmente es una señal es una señal para ponerse a salvo rápidamente no fue una señal para su generación elías fue una señal para la suya juan fue la señal para la suya ven todo el mensaje de la hora es una señal fíjense vean lo que está haciendo ven es una señal todo tiene un significado y en ninguna otra edad jamás podría ocurrir esta clase de mensaje no podía haber venido en el día de Lutero ni pudo haber venido en el día de Wesley ni tampoco pudo venir en el día pentecostal no podía ser así ven no ha sucedido tal cosa y sin embargo se nos prometió en la biblia ven estamos en el fin nada podía acontecer no podía acontecer hasta este tiempo y está aconteciendo como señal me pregunto cuál es la señal oh pueblo amado mi hermano hermana entre bajo esa señal rápidamente ven no no acepte ningún sustituto no 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 haga eso ven no solo vaya a imaginárselo permanezca allí hasta usted estar seguro que la señal ha sido aplicada hasta que todo su ser hasta que la mente o el sentir que estaba en Cristo esté en usted hasta que la mente o esté en hasta que toda la tontería del mundo haya desaparecido ven hasta que el deseo entero del corazón sea él ven entonces usted sabrá sabrá entonces que algo está sucediendo Jesús dijo estas señales seguirán a los que creen no a los creyentes manufacturados sino a los creyentes ven ahora no queremos correr ningún ningún riesgo con esto no debe usted arriesgarse el mensaje de la hora es una señal para las iglesias es una señal para la gente no lo están lo están captando espero que por medio de la cinta que igualmente lo estén haciendo ven y en otras partes del mundo ven la señal de la hora está aquí hay una señal que tiene que ser aplicada y en ningún otro tiempo pudo haber venido fíjense en la preparación de dios para aquel tiempo ahora sabemos que la biblia dice todas aquellas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros fíjense cuando dios estuvo listo para juzgar a egipto primero el hizo una preparación que hizo la primera vez el nunca cambia su orden la primera vez cuando lo hizo cuando él hizo sus preparativos él envió un profeta con un mensaje la primera cosa que él hizo con respecto a su pueblo fue enviarles un profeta con un mensaje lo siguiente que él hizo para identificar a este profeta fue enviar una columna de fuego como identificación para identificarle y lo tercero que él envió fue la señal eso es exactamente correcto y la señal y cuál era el significado de la señal era seguridad primero su profeta con el mensaje él mismo se identificó entre por una columna de fuego con su profeta luego el mandó una señal que era entrar bajo esta sangre significando que él aceptaba la muerte de este sustituto en lugar suyo luego la sangre era señal que él pudo ver que usted había oído el mensaje creído en la columna de fuego y que usted aceptaba el sustituto que él había provisto por usted y usted estaba bajo la sangre de la misma química de la vida que fue entregada por usted vaya que tan perfecto que cosa tan perfecta es esa ven usted está bajo la sangre hoy usted está bajo el espíritu bajo el espíritu santo ven usted cree el mensaje de la edad ve usted cree en el poder en la columna de fuego usted cree eso ve y usted lo cree ahora entonces miren solo creerlo no es suficiente no es caminar alrededor donde eso está no es suficiente ven eso es solo para quedar peor porque al que sabe hacer el bien y no lo hace le es pecado vean esos creyentes fronterizos jesús habló lo mismo hebreos el capítulo 6 porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron esos partícipes del espíritu santo y asimismo gustaron la buena palabra de dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismos al hijo de dios y tuvieron por inmunda la sangre del testamento con la que fueron santificados ahí la química santifica no es la señal la sangre no es la señal hoy la vida es la señal la vida no podía estar allá porque era de un animal la química era la señal usted tenía que tener sangre literal aplicada sobre la puerta pero hoy es el espíritu santo estamos llegando a eso en un momento para probarlo ven es la vida que es la señal su propia vida ya no existe y usted está muerto y su vida está muerta usted está escondido en dios por cristo y sellado ahí adentro por el espíritu santo la mente que estaba en cristo está ahora en usted y cristo y la biblia y la palabra son todo lo mismo en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios entonces usted y la palabra y dios y cristo son lo mismo si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid lo que quisierais y os será hecho ven y colocó el poder directamente en los labios de moisés para salir allá con su palabra y hablar y aparecieron ranas ranas habló y las ranas se fueron habló y aparecieron pulgas habló y las pulgas se fueron amén pero luego la señal fue requerida para todo Israel a todo Israel se le requirió esta señal y cuando yo viere la señal pasaré de vosotros oh vaya vaya que seguridad Israel saliendo de Egipto fue un tipo del antitipo de hoy Egipto era la iglesia e Israel representaba la novia y como Israel salió de Egipto así también la novia sale de la iglesia ven porque tiene que haber algo allí de donde ella pueda salir y ella tiene que salir y entonces si fue un tipo la iglesia está allá en Egipto en el mundo y en pecado y no le interesa en lo más mínimo su señal ellos ni siquiera la creen pero Israel la amó porque para ellos era la salvación oh eso debería hacernos feliz debería hacer que nuestros corazones oh apliquen la iglesia ahora no fallen si no 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 dejen que se ponga el sol no reposen ni de día ni de noche no corran ningún riesgo eso no funcionará hijos eso no funcionará ustedes tienen que tener la señal la señal usted dice pues yo creo si yo me iré yo seguro creo el mensaje yo eso está bien pero eso está bien pero usted tiene que tener la señal escuchan tabernacle brannam ustedes tienen que tener la señal desplegada sin ella todo su creer es en vano ven usted vivirá una buena vida usted escucha lo que la palabra dice usted va a la iglesia y trata de vivir correctamente eso está bien pero eso no es cuando yo viere la sangre la señal y aquí la señal no es porque que él tenía que ver la química en sí porque la vida había salido de donde había salido era animal pero aquí es su propia vida que estaba en la sangre y la química únicamente era una señal o prueba de santificación pero la vida misma es la señal porque sin la circuncisión sin la señal uno ni siquiera está en el pacto la cosa entera funciona en conjunto si usted dice que está circuncidado a la palabra y solamente a ella entonces usted creerá la palabra y si usted cree la palabra entonces la señal tiene que venir porque él dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo ahí lo tienen oh vaya noten entonces la preparación para su pueblo de la tierra prometida noten lo que él hizo primeramente él tenía un pueblo para el cual había preparado una tierra él había preparado una tierra para ellos y ahora él había enviado a ellos la preparación para ello para la gente de la tierra prometida sólo para la tierra prometida el día de la novia y la y la manera que él lo hizo él envió un profeta con un mensaje identificándolo por una columna de fuego y dio una señal para que pudieran descansar seguros que era lo correcto así es esa fue su consolación israel saliendo entonces de egipto fue un tipo este es el antitipo de la iglesia saliendo de las denominaciones ahora no todos se denominan me refiero a la novia algunas personas hay algunos independientes igual de mal que los denominacionales a veces hasta peor yo estoy hablando de la señal aplicada la señal está de acuerdo con toda palabra así tiene que ser porque es la palabra es la vida que estaba en la palabra mis palabras son espirituales ellas son vida dijo Jesús ven cuando Moisés comenzó su ministerio en Israel con grandes señales ven Israel rápidamente se reunió de todo Egipto en Gosén viniendo nuevamente al lugar de origen porque sabían que algo estaba por suceder o que tipo o vienen del este y del oeste vienen de las tierras lejanas así es ustedes han oído el himno a cenar con el rey a cenar como sus invitados cuan bendecidos son estos peregrinos apreciando su bendito rostro resplandeciendo de amor divino partícipes benditos de su gracia como piedras preciosas a brillar en su corona oh Jesús viene pronto nuestras pruebas ahí terminarán oh que si en este momento el señor viniere por aquellos que libre de pecado están oh le traería gozo o gran tristeza y desespero cuando nuestro señor en gloria venga en el aire le hemos de encontrar desplegando la señal yo le resucitaré en los días postreros ciertamente nosotros estamos en esos días la gente se reunió en gosén ellos estaban listos ellos sabían que algo estaba por suceder ellos estaban igual que observe usted los patos cuando es tiempo de reunirse ellos volarán juntos cuando las abejas todo lo demás cuando se preparan hay algún instinto que los atrae el espíritu santo atrae a la gente o cuando llegó el tiempo para derramarse la ira de dios todos ahí venían dos patos macho y hembra ahí venían dos gansos macho y hembra ahí venían dos caballos macho y hembra algo les estaba atrayendo los predestinados los demás perecieron los demás perecieron pero aquellos que sintieron ese jalón para entrar ellos sabían que ese arca había sido preparada era una señal que venía la lluvia ellos sabían que venía la lluvia no importaba lo que se estaba desplegando ni tampoco lo que pensaron las otras personas ellos sabían había algo en el interior de ellos diciéndoles entren ahí rápidamente entren ahí porque ese es el único lugar que estará a salvo porque dios preparó un profeta él envió el arca como señal diciendo entren ahí y la lluvia venía y ellos entraron directamente ahí de dos en dos todos los animales entraron de dos en dos en el arca porque estaban sujetos a eso sin importar que los demás y todo afuera de esa arca pereció todo afuera de la señal de la sangre pereció todos y todo aquel afuera de la señal del Espíritu Santo perecerá no importa qué tan bueno o cuánto sea un miembro de la iglesia hubo muchos así en los días de Noé y hubo muchos en los días de Moisés pero el hombre que fallaba en aplicar la sangre como señal él perecía aquellos que fallaron al no entrar en el arca perecieron los que fallaron al no entrar en Cristo porque él es el arca primera de corintios 12 dice por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo el místico no una iglesia sino en el místico no en las denominaciones el cuerpo místico de por un espíritu espiritu somos todos sumergidos en este cuerpo entonces la señal está sobre la puerta porque usted está en Cristo y él fue aquel el sacrificio suyo que aguantó el juicio y cuando Dios ve eso él no puede hacer nada usted está tan a salvo como puede estar porque Dios y Cristo son la misma persona el espíritu fue hecho carne y habitó entre nosotros y ahí está Dios en sí mismo y ustedes sus propios hijos en su cuerpo ahí lo tienen no la química sino el espíritu yo pasaré de vosotros ellos vinieron de todo Egipto para reunirse en este lugar para que pudieran estar bajo esta señal y ellos han salido de los metodistas bautistas presbiterianos luteranos pentecostales y todo lo demás para entrar bajo la señal exactamente como sucedió en ese entonces la columna de fuego estuvo representada allí y uno le contó al otro y el otro al otro y aquel al otro y de repente todos empezaron a llegar y vieron la señal de dios ellos dijeron juicio está a la mano luego el profeta dijo yo he oído de dios habrá una señal y pongan ustedes la sangre sobre la puerta sacrifiquen el cordero pongan la sangre sobre la puerta y eso será la señal porque la muerte está por venir permítanme decirles hoy como su siervo si la señal no está en la puerta hay una muerte espiritual que va a llegar y todas las iglesias están en camino nuevamente al concilio al concilio mundial de iglesias todas ellas van de regreso al catolicismo y únicamente aquellos que son genuinos nacidos de nuevo son los que permanecerán fuera recuerden no las denominaciones pentecostales porque ellas ya están en eso muestra que ellas están muertas ya han perecido ellas sacrificaron ellas han regresado lo pusieron a él afuera de la puerta pero él está buscando la señal pero ha sido porque ellos se confiaron únicamente en hablar en lenguas no vayan ustedes a confiarse en el hablar en lenguas ni en ninguna otra cosa mas permitan que la señal misma esté presente la persona de Jesucristo su propia vida en usted no circuncide sólo esto aquello sino que circuncide todo su ser hasta que usted y cristo sean uno que cristo esté en usted y su vida viva a través de usted ahora ahora de todo Egipto y ahora fíjense a medida que vemos lo que ellos hicieron a medida que vemos el tiempo aproximándose nos es mandado a hacer lo mismo sabían ustedes eso noten lo que dijo el profeta y vamos a leer ahora si desean leer en hebreos el capítulo 10 y si desean leer conmigo quiero leer aquí uno o dos versículos antes de continuar hebreos el capítulo 10 y empecemos en el versículo 26 del capítulo 10 de hebreos no yo estoy veamos si si señor los hebreos el capítulo 10 y el versículo 26 ven porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido veamos tendré esto correctamente si ahí es si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda de expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios miren aquí el que viola la ley de moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al hijo de dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al espíritu de gracia el cual vino de la sangre ministro miembro hombre bueno hombre moral lo que sea usted y usted sabe que dios le ha liberado de los cigarrillos mujeres ustedes saben que les ha librado de los pantalones cortos y del cabello corto y lo demás que hacían ustedes saben que él hizo eso pero luego si ustedes se dan media vuelta y hacen afrenta y tienen por inmunda aquella sangre del pacto como si fuese algo inmundo el cual le santificó y le ha traído hasta aquí así como los espías si ellos hubiesen llegado hasta la frontera y mirado del otro lado allá y hubieran dicho pues sé que ahí está pero el obstáculo es demasiado grande parecemos langostas ellos perecieron en el desierto fueron creyentes fronterizos no solo llegue usted hasta aquí diciendo yo creo el mensaje obedezcan el mensaje entren en cristo usted dice pues yo creo toda palabra dicha hermano brannam eso es bueno pero eso solamente eso solamente es tener la habilidad de leer tome el mensaje tómelo en su corazón de que usted necesita tener la señal la propia vida que estaba en cristo esté en usted cuando vea eso yo pasaré de vosotros a medida que vemos las grandes señales del tiempo del fin sobre la tierra hoy sabemos que eso es verdad ahora fíjense he esperado por esto por mucho tiempo por este mensaje para ustedes ven y ustedes han visto las señales del tiempo del fin y yo se los he predicado y se los he mostrado por todo lo que Cristo dijo es esa la verdad admitirán ustedes a eso estamos en el tiempo del fin yo no veo que falte nada usted dice y que de la marca de la bestia aquellos que rechazan al Espíritu Santo ya están marcados por la bestia el castigo vendrá más adelante ven en Israel cuando sonaba la trompeta en el año de jubileo todo hombre notaron cuando Cristo leyó eso allí únicamente leyó la mitad porque solamente la primera mitad aplicaba para ese tiempo ven me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a predicar libertad y demás ven pero él y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová el resto él no lo leyó él colocó el rollo en su lugar porque eso es para este día ven él únicamente leyó una parte la parte que era para su día ahora esto es lo que él va a hacer hoy esto es lo que él está hablando por medio de su espíritu ungido a la iglesia hoy ahora es la hora ahora es el tiempo reciban lo pueblo reciban lo nosotros vemos los horrendos tiempos finales las destellantes luces rojas por todo lugar en la naturaleza vemos la naturaleza destellando la luz de que el tiempo está a la mano lo vemos respecto a la iglesia destellando la luz ella está condenada el tiempo está a la mano ella está en el mundo lo vemos en los cielos en el mar en las naciones y en todo en el sol la luna las estrellas señales vemos vemos las señales del tiempo del fin del Espíritu Santo volviendo sobre la gente como fue en los días de Lot así como el Espíritu Santo obró por medio de esa carne humana allá lo cual fue Dios manifestado en carne y como Dios entraría en el hombre él mismo en su novia en aquel día y mostraría la misma señal Jesús dijo que sería de igual manera en los días postreros nosotros lo vemos vemos la misma columna de fuego y aún la ciencia le ha tomado fotografías y demás nosotros vemos que las señales del tiempo del fin están a la mano nosotros sabemos que aquí está y luego viendo esto si es que ustedes me creen si no me creen a mí crean a las señales crean a la palabra porque ellas hablan de lo que yo le estoy diciendo si yo no estuviera diciendo la verdad entonces ellas no responderían Dios nunca respondería a una mentira Dios le responde a la verdad y estas palabras están testificando que yo les estoy diciendo la verdad ellas son las que dan testimonio del mensaje que estoy predicando no solo el ángel que apareció allá sobre el río aquel día que dijo tu mensaje precursará la segunda venida de Cristo pero las mismas obras si no pueden creer que aquel ángel dijo la verdad crean las obras porque la biblia dice que estas cosas sucederían en el tiempo del fin ellas son las que dan testimonio ellas son las que hablan más fuerte que mis palabras o las de cualquiera son sus palabras ellas dan testimonio del tiempo y vemos estas grandes y horribles señales del fin sobre la gente y señales del tiempo sobre la tierra angustia entre las naciones vemos a Israel en su propia tierra la insignia la estrella de david de seis puntas izada la insignia más antigua del mundo la bandera más antigua en el mundo ella es una nación ella es un gobierno ella tiene su propia gente está en la liga de las naciones ella ella está ella tiene todo esto ella está en la ONU y tiene su propia moneda todo jesús dijo esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca y recuerden la misma noche en que israel fue hecha nación esa fue la noche cuando me apareció el ángel del señor correcto ahí estamos todos todo está enfocado exactamente la verdad yo no les he mentido les he dicho la verdad dios ha dado testimonio que yo les he dicho la verdad ahora recuerden yo soy su hermano yo soy hombre ven solo soy un hombre igual a todos ustedes pero alguien tenía que traer esto alguien tiene que decirlo esa no fue escogencia mía sino que fue elección de él y yo les he dicho la verdad y él ha respondido directamente que sí es la verdad cuando vemos estas cosas sobre la tierra hoy oh pueblo esta es la última hora cúbranse con esa señal cuanto antes o más bien entren ustedes en la señal entren en la señal viendo la gran señal del fin y el tiempo a la mano advirtiéndonos el tiempo está a la mano oh tomen esto seriamente debemos amarnos los unos a los otros oh vaya debemos estar tan enamorados nunca hablen mal el uno del otro si alguien comete un error oren por él rápidamente estamos unidos en esto con dios somos hermanos y hermanas oh vivan piadosamente vivan vivan como hijas de dios vivan como hijos de dios vivan dulcemente amables humildes no permitan que ninguna malicia entre a su mente en su pensamiento solo solo despidan eso si toca la puerta despídanlo sencillamente digan solo muestren su señal y continúen caminando yo estoy bajo la sangre recuerden hubieron muchos que vinieron por esas mujeres aquella noche diciéndoles oye Gerdy Lily algunas de ustedes salgamos vamos a una fiesta esta noche no no yo estoy bajo la sangre estoy bajo la señal al permanecer aquí mi amor es para mi creador la muerte ronda por la tierra esta noche y hoy día la muerte está en la tierra el juicio está esperando está pendiente atómico e hidrógeno y toda clase de desastres están en espera para las naciones y dios está moviendo su iglesia y le ha mostrado de todo hemos guardado el cordero por mucho tiempo vigilando viendo lo que él está haciendo fijándonos en su naturaleza y todo pero ahora la señal tiene que ser aplicada tiene que ser aplicada es lo único el que no naciere de agua y del espíritu de ninguna otra manera entrará y debemos amarnos los unos a los otros los creyentes deben separarse del mundo no vayan a tomar esto ligeramente ahora ustedes que están escuchando esto en la cinta ustedes mujeres ustedes hombres escuchen un momento si ustedes en alguna ocasión me han creído pues crean ahora es hora de dejar de discutir el uno con el otro crean crean el mensaje de la biblia crean le a jesucristo y amense y honren y respétense el uno al otro hombres respeten a sus esposas respeten sus hogares aparecen en su hogar porque recuerden este cordero fue para el hogar no solo para uno para el hogar entero también tenía que ser así todo tenía que ser traído debemos amarnos el uno al otro y los creyentes deben separarse del mundo fíjense ellos no se reunían solamente para hablar acerca del mensaje ellos se reunían para aplicar la sangre para aplicar la señal eso es lo que ustedes tienen que hacer pastor neville y para esta congregación síndicos diáconos y para ustedes hermanos ya es hora que pongamos a un lado todas las tonterías del mundo ahora que hagamos a un lado todo lo demás hemos visto suficiente ya para estar verdaderamente convencidos y la señal tiene que ser aplicada sin ella usted va a perecer usted tendrá que perecer es lo único oh no se reúnan diciendo yo lo creo métanse debajo de ella entren en ella se hace como por un espíritu somos todos bautizados en el cuerpo de Jesucristo crean todos con todo su corazón ven él no era responsable por ninguno que no estuviera debajo de eso quien fue ese hablando onda corta de arriba a través del parlante les interfirió ahí yo escuché a alguien de onda corta sí o ellos lo tienen conectado supongo que lo para los autos disculpen sé que alguien dijo algo y pensé que alguien quería decirme algo y que no lo captaron ven y esa es la razón que yo dije lo que dije les vi mirando alrededor yo escuché una voz y pensé que alguien se había parado para decir algo y yo no sabía lo que era ahora gracias pero crean métanse debajo de eso Israel no se reunió diciendo vamos todos hoy a Gosén viajaremos a Gosén montese usted en su camello y nosotros llevaremos la carreta de bueyes y llevaremos a los Pérez de acá y demás y a los Goldberg y todos iremos a Gosén y ¿saben qué? Moisés va a hablar hoy así no fue no señor hermano fue cuestión de sujetarse a esa sangre ciertamente que sí no para hablar de eso sino de entrar en eso uno de ellos tal vez dijo ¿sabe señor Goldberg? yo realmente sé que eso es la verdad sí hermano yo creo que es la verdad yo sé que eso es la verdad señor Lavinsky que piensa usted al respecto es absolutamente la verdad yo vi el poder de Jehová Dios hablando yo vi aquellas ranas salir de esa tierra yo sé que eso no sucedió hasta que él lo habló y sé que ese es Jehová Dios ahora todo eso está bien ¿es usted circuncidado? sí señor es usted un creyente sí señor entonces cuando usted oyó al pastor Moisés hablar ese día él dijo pero uno tiene que entrar bajo esa sangre pues Dios dijo la sangre es una señal es una señal no importa no importa cuánto usted crea o cuán circuncidado ese es el pacto que Dios le dio a Abraham y los demás ese es el pacto pero usted tiene que entrar bajo la sangre esa es la señal porque él dijo cuando yo vea la sangre entonces pasará de vosotros israelita o quien fuera esto es para denominación o sin denominación cualquiera de los dos el que sea usted tiene que venir por medio de la sangre metodista bautista presbiteriano pentecostales sin denominación lo que sea usted es individualmente usted tiene que venir bajo la sangre ahora no solo hable de eso recíbalo escúchenme escúchenme en el nombre del señor escúchenme ven se tiene que venir bajo la sangre él no era responsable por ninguna persona que no estuviera bajo la sangre Dios fue muy claro en que todo aquel que no estaba bajo esa sangre perecería me permiten usar sus palabras todo afuera de cristo perecerá y como entra uno en cristo primera de corintios 12 por un espíritu no por una estrechada de manos ni por una membresía o por una denominación eso es lo que están procurando hacer ellos quizás logren eso pero por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo y si un ángel del cielo enseñare otra cosa dijo pablo sea anatema ese es el mensaje entre en cristo miren cualquier persona afuera de la señal Dios no era responsable y Dios no es responsable por ninguna persona grande o pequeño famoso o no famoso rico o pobre esclavo o libre varón o hembra él no es responsable por nadie que no esté bajo la señal del pacto él no es responsable usted dice pero oh señor yo hice esto yo eché fuera demonios señor yo hice esto yo prediqué el evangelio apartados de mí hacedores de maldad ni siquiera os conocí él únicamente reconoce la señal están oyendo digan amén ahora bien está sobre ustedes sentado allí en aquel bosque el otro día y los muchachos se preguntaban diciendo van dos días y usted no y yo ni siquiera le había disparado a una sola rodilla preguntaban cuál es la razón vean vean fue eso ven digo ponlo sobre ellos ponlo sobre ellos digo me has hablado hablado a mí al respecto y ahora está todo con ustedes está con ustedes él no reconocerá nada aparte de ese pacto del espíritu santo y usted no puede recibir ese pacto a menos que usted sea salvo santificado y luego bautizado en el cuerpo no puede ser que usted tenga una personificación puede ser que se sienta bien y comienza a saltar hablar en lenguas y danzar en el espíritu eso no tiene nada que ver con el asunto escúchenlo en el nombre del señor Dios no reconocerá esas cosas los paganos hacen eso las brujas hacen eso usted dice yo soy un intelectual yo hago esto aquello o lo otro a él no le interesa qué tan intelectual sea usted el diablo también lo es ven él solo reconoce la señal ese es el mensaje de la hora ese es el mensaje de este día ese es el mensaje de este tiempo en el nombre de Jesucristo recibalo no un sustituto algo que el diablo le pueda imponer como un amor falso para causarle a un hombre amar a otra mujer que no sea su esposa o a una esposa a algún otro o cualquier otra cosa una cosa deshonrosa ese no es el verdadero amor eso es del diablo esa es su obra es algo que él procura darle a cambio un gozo de beber y sentirse bien y decir me siento afligido saldré y me compraré un cuarto de licor y olvidaré todo eso esa es muerte Dios es su gozo Dios es su fortaleza conociendo el mensaje conociendo la verdad eso nos satisface él es mi plena suficiencia en él todo de lo que tengo necesidad está en él esa es nuestra fortaleza mi socorro viene de Jehová ustedes cristianos miren a él para su gozo miren a él para su fortaleza miren a él para su felicidad él es mi paz él es mi gozo él es mi amor él es mi vida ese es un pacto la señal sobre la puerta no es responsable por una sola persona por una persona no importa quien sea usted él no es responsable por lo que no esté allí y recuerden toda la familia era reunida oh vaya oh recuérdenlo usted dice pues mi papá es predicador mi hermano mi pastor mi eso puede ser cierto pero que de usted recuerden solo a salvo cuando la señal era desplegada si un hombre estaba aquí debajo de esto y su hijo estaba del otro lado de la calle él corría peligro él perecería su papá sería salvo o si el hijo estaba aquí y su papá allá su papá perecería solamente la señal cuando viene la señal entonces pasaré de vosotros eso es lo único usted dice pues mi hijo es predicador y ustedes madres dicen yo tengo el mejor hijo o la mejor hija le cuento son lo más dulce que hay han sido llenos del espíritu santo y tienen tanto amor ellos son tan obedientes yo nunca he visto tal cosa y que de usted mamá usted dice pues mi mamá es lo más dulce yo sé que si ella muere ella va al cielo porque ella en verdad tiene la señal hermano Branham pero que de usted hermanita la familia entera tiene que ser traída bajo eso están cansados yo son las doce en punto un momento podría cortar aquí y empezar de nuevo esta noche pero si ustedes si ustedes están dispuestos a esperar un poco más trataré de darme prisa incluiré esto aquí pues pienso que ahora mientras están bajo la unción sería mejor que lo reciban ahora mismo solo cuando la señal es desplegada entonces toda la familia tiene que estar bajo esa señal la sangre papá mamá sé bien cómo se sienten yo también tengo hijos tengo aún que verlos salvos me estoy hablando a mí mismo hoy ven yo tengo hermanos tengo una hermana tengo seres queridos yo quiero verles salvos a ellos también pero recuerden sin tener la señal desplegada ellos perecerán no hay resurrección para ellos esa es la verdad ellos estarán perdidos solo cuando la señal es desplegada miren Josué desearía que tuviéramos tiempo para leerlo anótenlo Josué el capítulo 2 la ramera gentil creyente Raab oh desearía que fueran las 9 de la mañana me gustaría me gustaría tomar eso y mostrarlo cómo fue allá ven esta ramera gentil observen toda su familia ella era una creyente toda su familia tenía que entrar bajo ese cordón de grana esa señal ellos tenían que entrar bajo eso de otra manera perecerían ellos habían oído de la ira de Dios habían oído del despliegue de maravillas y señales de Dios entre su pueblo y ellos tenían que recibirlo ella tenía que recibirlo venía el ángel destructor de Dios ellos lo sabían y Josué era ese ángel ellos estaban en línea y también lo está cada nación en todo el mundo en línea para recibir el juicio de Dios esta ramera insignificante ella había oído fe viene por el oír ella dijo todo el país está perturbado a causa de vosotros eso es cierto ahora ahora los espías que habían sido enviados allí para hacer los preparativos y demás cosas ella honró esos hombres y ella ella quería ser salva ella dijo sé que vuestro Dios es Dios y he oído las grandes cosas que él ha hecho sé de lo que él ha hecho a Og y sé de lo que ha hecho a las diferentes naciones y veo que los que le aceptan son salvos y los que no le aceptan son destruidos y yo quiero vivir dijo ella oh vaya ahí lo tienen yo quiero vivir porque ellos noten Jericó había oído de lo que Dios estaba haciendo pero no quisieron recibir la advertencia y no hay una sola denominación en este país o en cualquier parte que no haya oído de lo que Dios está haciendo ellos no quieren recibir la advertencia su gran poder y señales habían sido desplegados lo que él había hecho él había cruzado directo por el mar rojo como si hubiera sido por tierra seca él causó creó cosas hizo ranas y piojos y pulgas que aparecieran en el aire creándolas por su palabra por medio de su profeta eso no era secreto ellos lo sabían y Rahab dijo yo he oído eso yo no quiero perecer con esos incrédulos no señor sabía que juicio tenía que seguir porque ellos eran próximos en línea ella lo sabía entonces ellos proveyeron una vía para ella escaparlo ellos tenían que haber creído que su propia gran denominación de Jericó era capaz de resistir la ira de Dios ven su propia gran denominación y eso mismo están pensando muchos hoy oh seguramente Dios no hará eso eso fue lo que Satanás le dijo a Eva oh seguramente Dios no lo hará él sí lo hará porque él dijo que lo haría ven y esa es su palabra sí señor el que no naciere y estas señales seguirán a los que nazcan ven en esto conocerán todos que sois mis discípulos y así por el estilo ven muy bien quisieron hacer eso o que sucedió pues ellos fueron callados aquí no habrá ningún avivamiento nuestro denominación no patrocinará tal cosa nosotros no toleraremos esa clase de insensatez en medio nuestro yo prohíbo que alguno vaya a esa reunión Jericó ahí mismo en la línea de los malditos pero tuvieron que haber algunos muchachos con cintas que entraron secretamente para el bien de la simiente predestinada fueron a su casa y tocaron algunas cintas ella convirtió su propia casa en una iglesia para recibir el mensaje saben aún existen el mensaje de todas maneras llegó a la simiente predestinada nosotros no sabemos cómo llegó allí pero llegó para que el justo no perezca con los injustos Dios se ha cerciorado que así sea hoy si de alguna manera entra sin que se den cuenta nosotros no sabemos cómo aunque ellos no lo patrocinan pero hay por ahí simiente que es predestinada cualquiera que conoce algo de la Biblia sabe que esa ramera era predestinada cierto ella no la Biblia dice ella no pereció con aquellos que no creyeron correcto ella creyó el mensaje de la hora y Dios le dio a ella una señal por sus mensajeros dijeron toma un cordón de grana escarlata y cuélgalo de tu dijeron recuerda si no atas el cordón ahí o lo que dejas ahí por el cual hemos escapado no somos responsables por nuestro juramento y le dijeron si te sales de ahí no somos responsables oh vaya raab toda simiente predestinada por aquí sal allá y empieza a buscarla trae a tu papá y a tu mamá pues nosotros acabamos de salir debajo de esa expiación allá en Egipto y todo lo que no teníamos bajo esa señal pereció Raab yo te estoy dando un signo es una señal y te lo digo en el nombre del señor como decirlo si colocas eso allí yo conozco bien al mensajero yo conozco al ángel de ira Josué él es el mensajero destructor de Dios yo le conozco y él sabe que tiene que haber una señal de aviso y cuelga eso ahí y te aseguro yo te lo juro y Dios hizo juramento también que todo lo que estuviese al descubierto perecería y todo lo cubierto viviría y ahora el mismo juramento es para hoy igual ven no te dejaré perecer con los que no creen el mensaje y ellos ella había oído de las obras que habían sido hechas y ella lo creyó pero acerca de ella estaba ella y su padre y un par de hermanos o algo fueron los únicos que lo creyeron de toda la ciudad ven que tan poquitos son apenas uno aquí y allá una pequeña familia saldrá de un estado es eso verdad ahora aquí estamos hablando hechos exactamente estamos si usted se va a ver cuál es el antitipo primero tiene que ver cómo es el tipo se tiene que observar la sombra luego se sabrá cómo lucirá lo verdadero ven su poder había sido desplegado estaban próximos para el juicio ellos tenían que creer para poder ser salvos sí señor y estos pequeños estos individuos entraron ahí estos mensajeros y recogieron esa simiente predestinada que creyó ella usó su casa como iglesia para recibir estos mensajeros ellos no los dejaban entrar a esas iglesias no señor ven así que ella y no los dejarán entrar a ustedes tampoco los echarán al mencionar algo al respecto seguro ellos reunieron a todos los de su ciudad que creyeron bajo la señal eso exactamente es lo que nosotros debemos hacer hoy si usted quiere que un ser querido sea salvo es mejor que haga que entren ahora mismo ven ustedes cuando la ira de dios destruyó a esa ciudad tan grande aquel signo de señal guardó la casa de ella a salvo amén que el aviso estaba en su señal o sea la señal estaba sobre su casa cuando el resto de la ciudad se derrumbó hasta el suelo que fue que fue Josué el mensajero de dios dios mismo reconoció el mensaje de su mensajero amén eso lo probó eso lo probó ellos reconocieron el mensaje él reconoció el mensaje de su mensajero y mientras el resto de la ciudad se derrumbó ahí permanecía la señal escarlata de Raab sobre la puerta y los demás desaparecieron luego inmediatamente entraron los ángeles destructores y destruyeron todo lo que había en la ciudad no quedando ni fragmentos de los bienes uno sacó un objeto de los bienes y tuvo que perecer junto con su cosa de aquella denominación se apoderó de todo eso y lo destruyó maldito el hombre que alguna vez intente reedificarla su primogénito morirá al él empezar y así de esa manera dios la maldijo así esa cosa gigante que rechazó el mensaje de gracia y misericordia pensaron que estaban seguros y a salvo mucha gente piensa hoy porque pertenezco a la iglesia estoy seguro y a salvo no crea usted tal insensatez cuando la sangre os será por señal el espíritu hoy es la señal para ustedes la vida que estaba en la sangre la misma pensémoslo la misma señal que ellos usaron en Egipto la misma señal de vida que fue en Egipto que estuvo en Egipto dios empleó el mismo símbolo allá Josué un tipo perfecto de Jesús fue fiel en cuanto a la señal de aviso que sus mensajeros habían predicado Josué cuando dijo eso dijo no toquen esa casa o nada es reservado para la ley amén Josué cuando dijo eso dijo no toquen esa casa ni nada en ella está reservada para el Señor amén una gentil una ramera que caminaba las calles sin embargo oyó y creyó y ella aplicó la señal no importa cuán sumergido esté usted en pecado ni lo que haya hecho eso no tiene nada que ver aplique usted la señal es para usted si usted siente algo en su corazón jalando eso es para usted aplique usted la señal y el gran la palabra Josué significa Jehová Salvador también Jesús significa el Salvador y Josué cuando supo que sus mensajeros sus mensajeros regresaron y dijeron hemos obedecido tus órdenes y sabes hubo una mujer que hallamos cuando pusimos las cintas encontramos una mujer que creyó y le dijimos que todos los que entraran ahí bajo esa señal roja la señal eso significaría ahora ahora yo he predicado eso lo honrarás Josué yo los envié a hacer eso amén y entonces cuando eso Dios lo honró la casa no se derrumbó y cuando Josué se paró ahí y dio la señal para destruirlo todo entró directamente y Rahab y toda su gente permaneció y todas sus posesiones amén amén todas sus posesiones estaban en la casa todo a salvo ellos ellos solo permanecieron ahí y no tuvieron que asomarse por la ventana ellos podían leer la escritura mientras afuera rugía la batalla ella vino después y fue cortejada por el general del ejército y fue exaltada y vino a Belén donde la porción suya le fue asignada allí a ellos y ella dio a luz un ella tuvo un hijo muy famoso y ese hijo famoso tuvo otro hijo famoso y ese hijo famoso tuvo otro hijo famoso hasta que hasta que el gran hijo famoso llegó volviendo atrás y por Obed y por Isaí llegando a David así es de la ramera Raab por creer ella al mensajero ella aplicó la señal y su casa fue perdonada o ella hubiera perecido allá donde estaba escuchen atentamente ahora oh miren la reconocen ustedes todo bajo eso fue salvo en Egipto todo bajo eso fue salvo en Jericó y todo bajo eso será salvo lo atado por la sangre la sangre del cordero es un tipo de Jesucristo en Hebreos 13 10 y 20 en Hebreos 13 10 y 20 no tengo tiempo para leerlo anótenlo iba a leerlo es llamado el pacto sempiterno la sangre de Jesucristo es llamada el pacto sempiterno si señor el pacto sempiterno porque no fue llamado allá pacto eterno porque aquello no sería eterno cuando somos redimidos entonces ahí todo queda anulado eso es sempiterno lo que significa cierto periodo de tiempo hasta que el tiempo se acabe nunca habrá otro cuando el tiempo se termine ya no necesitaremos un pacto pero hasta que se termine el tiempo necesitamos el pacto ahora recuerden hebreos 13 10 al 20 un pacto sempiterno la promesa de Dios atada por su sangre nos hace libres del pecado amén no hay pecado en él pecado el yo carnalidad adórenle a él y desplieguen su poder prometido el pueblo el pueblo del pacto de Dios atado por la sangre atado por la señal tiene el espíritu de Jesucristo aquí adentro que el que en mí cree las obras que yo hago también él las hará desplegando el pacto ven nuevo testamento testamento significa pacto es cierto no es así doctor Bell testamento significa pacto el nuevo testamento significa el nuevo pacto el antiguo testamento era el antiguo bajo el cordero bajo el cual la vida no podía regresar para morar en el creyente en el nuevo testamento fue el cordero de Dios y su vida regresa sobre nosotros la vida de esa sangre ven la sangre es vida en el nuevo testamento ven la vida viene de la sangre del cordero lo cual significa el nuevo testamento nuevo pacto que Dios después de esos días escribiré mi ley en las tablas de carne de sus corazones ven no sobre tablas de piedra ni de sangre de cordero bajo la cual se decía seguro yo tengo la sangre acá ahora que dice que se debe hacer sino sobre las tablas de vuestros corazones ven el pacto del espíritu que yo haré con el pueblo y esto despliega su poder Juan 14 12 dice el que en mí cree las obras que yo hago él también las hará nuevo testamento significa nuevo pacto nueva vida muestra que Jesús ha cumplido por nosotros todo requisito exigido por Dios para convertirnos verdaderamente en hijos e hijas de Dios bajo la sangre donde ya no hay condenación Romanos 8 1 ahora pues ninguna condenación hay para los que están en no para los que lo están creyendo los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme a su espíritu y mi palabra es espíritu y es vida ven como podría tomar un texto de ahí y quedarme un par de horas más pero lo cubriremos rápidamente ven ahora pues ninguna condenación libres de pecado libres de las preocupaciones del mundo ninguna una condenación porque a todos que por un espíritu han sido bautizados en un cuerpo ahí la sangre del cordero ha sido aplicada el Dios del cielo le ha aceptado a usted y su vida está en usted y ustedes son hijos e hijas de Dios su carácter es el carácter de Dios que viene a ser alguien sin carácter no señor Dios es un Dios de juicio él es el Dios de lo correcto tiene que estar en toda la línea nada menos funcionará de esa clase de carácter es usted porque usted tiene el carácter de su padre ven la vida vigile bien la vida es tomada para el uso de la sangre ven la vida en sí fue tomada ven la vida fue tomada para el uso de la sangre ven la sangre era aplicada y la vida no podía volver sobre el creyente en ese entonces por ser la vida de un animal no la vida pero miren en lugar en lugar de ser un ser humano fue un súper 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 ser humano ven y eso hace del ser humano ahora no simplemente un ser humano sino un hijo e hija de Dios de la súper 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 vida que estaba en él regresando sobre usted y lo cambia a usted de un pecador y de las cosas del mundo o de un miembro de iglesia y de un miembro denominacional a un cristiano nacido de nuevo lleno del espíritu la vida de Cristo fluyendo de usted como chispas de un yunque a medida que usted camina lleno de virtud y amor y gentileza y el espíritu santo moviéndose hablando oh vaya ahí lo tienen y con qué escuchando el mensaje observando la columna de fuego y la bendita seguridad yo he pasado de muerte a vida noten ahora pues ninguna condenación en lo absoluto y si nuestro corazón no nos reprende entonces recibimos nuestras peticiones ven así sabemos pero si hay pecado en nuestro corazón y nos condena es mejor que ni empecemos ven usted tiene que librarse del pecado y la única manera de usted librarse del pecado es entrar en él esa es la única cobertura que hay para el pecado es Cristo recuerden la sangre del pacto la sangre del pacto no es reconocida sin la señal a usted no le es posible no lo hará usted dice pues yo yo he sido santificado de cosas esa no es la señal es el espíritu que es la señal el espíritu de Cristo sobre usted créalo ahora fíjense la palabra nos asegura de la promesa todas estas son citas que he establecido sencillamente continuaría predicando todo el día o así parece ven en eso ven la palabra nos asegura de la promesa porque es la promesa la palabra es la promesa y la palabra es Dios y la palabra es nuestra y nosotros llegamos a ser la palabra y la palabra llega a ser nosotros y si estuvieras en mí y mis palabras estuvieran en vosotros entonces ven llega sencillamente a ser una gran familia ven ella nos da esa seguridad porque pues es parte de nosotros ven ella viene a ser parte de nosotros oh que texto muy bien nos da seguridad de la promesa la señal es la muestra que la compra ha sido hecha y que ha sido aceptado ahora usted no puede obtener el boleto de señal por la tarifa del ferrocarril mientras no pague el precio y la única manera de usted pagar el precio es pagarlo esa es la verdad como creyéndolo recibalo obediencia total a toda la palabra de Dios le dará derecho a usted a la señal obediencia total no a parte de ella no hasta donde llegue su denominación sino a toda obediencia total a la palabra lo cual es Cristo lo trae a uno a Cristo ahora que si usted estuviera todo adentro y sus pies por fuera que si usted estuviera todo adentro con sus manos por fuera con casi todo adentro pero el corazón por fuera ven ven el corazón aún está en el mundo ven pero nosotros no hacemos eso plena y total obediencia lo vuelve a usted y a la palabra en uno usted la cree toda y toda ella está en usted y usted la ve a ella obrando por medio de usted usted no anda con un gran alboroto ven usted es un cristiano no importa lo que cualquiera diga ellos nunca lo tocarán a usted usted está en cristo usted está tan a salvo como puede estar cuando la muerte toca la puerta ella no tiene derechos en lo absoluto porque eso es sencillamente salir de aquí y entrando allá edad no significa nada usted ha pasado de edad usted está en la eternidad porque está en él él es eterno no significa nada que usted sea un joven mayor de edad o anciano o lo que sea bonito feo bajito gordo o lo que sea no tiene importancia no importa usted no anda por ahí y todas estas otras cosas usted usted ya dejó todo eso usted ha muerto su vida está escondida en dios por medio de cristo usted está sellado ahí por el espíritu santo caminando en cristo el único objetivo que usted ve es cristo es todo es lo único usted así camina pero oh vaya con razón solíamos cantar ese corito llena mi camino cada día con amor mientras camino con la paloma celestial permíteme siempre andar con un himno y una sonrisa llena a mí permíteme ser un hermano permíteme vivir el ejemplo de lo que cristo dijo que un hombre debe ser permíteme ser hermano a un hermano un hermano a una hermana permíteme ser un ministro a los ministros permíteme ser un ejemplo de los ejemplos permíteme mostrar al mundo que esta palabra es cristo y la única manera de yo lograr eso es entrando en él porque yo mismo no puedo hacerlo ni usted puede hacerlo pero permita que la palabra y usted sean uno entonces ella misma se manifestará usted será una epístola caminando de jesucristo cuando él tenga control completo control de usted para cumplir toda palabra si él viene de esta manera yo quiero hacer esto y usted dice no 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 creo eso ve usted aún no está en la palabra ve completo ahora fíjense completamente total obediencia a toda la palabra de Dios nos da derecho a la señal luego cuando oramos tenemos que tener la señal para presentar con nuestra oración si usted dice yo he orado señor pero realmente no he pues así no es vale más que se detenga vaya primero obtenga la señal ven porque esa señal es lo que él reconoce ven si señor cuando oramos tenemos entonces que presentar la señal señor te he obedecido completamente yo me he arrepentido de mis pecados tengo el sentir que me has perdonado he sido bautizado en el nombre de jesucristo el espíritu santo está sobre mí ahora yo tengo necesidad de cierta cosa para tu gloria señor yo la pido eso ahora es mío entonces hay algo que ancla aquí adentro es suyo eso lo concluye entonces queda concluido queda concluido y resuelto yo pido esto yo lo pido es necesario que lo tenga ven ven yo lo quiero para tu gloria ven pues así es entonces él simplemente se lo da usted entonces sabe que es suyo así es con nuestros hijos y demás aplicamos la sangre creyéndolo es todo muy bien entonces que hace él cuando usted la tiene y puede presentar la señal juntamente con su oración eso muestra que usted ha llegado a obediencia a toda la palabra de Dios cuando usted tiene la señal muestra que usted ha obedecido toda palabra luego usted y la palabra son uno usted solo está pidiendo por lo que usted es ven ven entonces pues usted lo sabe si yo le digo a esto mano obedéceme alcánzame ese pañuelo ella lo hace ven la mano me obedeció porque porque es parte de mí ven entonces cuando usted y la palabra llegan a ser uno toda promesa gloria a dios toda promesa es suya le obedece entonces es mejor que tenga cuidado de lo que quiere hacer usted no metería la mano en el fuego solo para decir mírenme lo que hago o no no ven pero si hubiera algo en ese fuego para sacar entonces me obedecerá ven eso es verdad vean ustedes querrán vigilar lo que están haciendo esa es la razón que el espíritu santo reservadamente repartió y así ustedes saben lo que quiero decir porque algunos usted no va a querer un verdadero siervo de dios no se exhibe con eso lo ven por eso es eso sería hacer un espectáculo cuando oramos presentamos la señal eso muestra que hemos obedecido completamente Pablo nos dice que la sangre habla ahora cualquiera sabe que realmente la sangre en sí no puede hablar es un químico es cierto cuantos lo saben pero cuantos saben que la sangre habla si usted quiere anotar eso es génesis 4 10 dios dijo donde está tu hermano dijo su sangre clama desde la tierra contra ti amén es cierto su sangre estaba hablando aleluya dios dijo que respecto a él y él respondió soy yo acaso guarda de mi hermano dijo su sangre clama su sangre clama es una señal es una señal que había sido asesinado su sangre clamaba contra él ahora si usted busca eso en génesis 4 10 y después en hebreos 12 24 empiece a leer en hebreos 10 12 4 dice la sangre de jesús habla mejor que la de abel vean abel él era un hombre justo él murió él murió inocente por andar en el camino él estaba en el camino parándose por la verdadera revelación que él tenía él habló eso clamó la sangre justa de abel clamó en contra de caín pero la sangre de jesucristo no sólo clamó pero redimió amén habla mejor los hace hijos e hijas los esconde de la ira de dios ven la sangre de abel no podía esconder a caín pero la sangre de jesús si puede amén así que caín sal fuera hoy si usted ha sido un perseguidor de la palabra y dice los días de los milagros han pasado este asunto es todo una tontería y todo eso ella está clamando ven la sangre de jesucristo clama pero hay perdón en ella si sólo usted la acepta desearía poder permanecer en eso un rato ven la sangre habla mejor creanlo por seguridad luego apliquen ven crean para aquí está por lo que usted quiere creer ven vea usted desea su propia seguridad entonces crea por su propia seguridad y luego aplique la señal para toda la familia ven usted dice y cómo puedo hacer eso reclámelo si eso funcionó en usted entonces usted y la palabra vienen a ser uno amén amén lo ven vea eso funciona para los dos usted y la palabra son uno después aplique eso a sus hijos aplique eso a sus seres queridos como Rahab ella aplicó la señal a su papá ella la aplicó a su mamá ella la aplicó a sus hermanos y hermanas y los metió a todos aplíquela usted diga señor voy por mi hijo voy tras mi hija yo la reclamo satanás suéltala yo vengo por ella yo aplico mi señal el espíritu santo oh espíritu santo que mora en mí rescata allí a mi hija voy a ella ahora con tu unción sobre mí él lo hará amén así hicieron en Egipto así hicieron en Jericó si quieren leer otra hechos 16 31 Pablo le dijo al centurión cree yo soy el mensajero de la hora cree en el señor jesucristo y serás salvo tú y tu casa es correcto crea usted por su casa tráigalos a todos bajo esto ahora ustedes han visto al dios del cielo obrar un milagro esto es antes que venga el juicio lo creen ustedes si que puedo hacer él dijo levántate y bautízate Pablo lo llevó afuera y lo bautizó diciendo cree en el señor jesucristo y serás salvo tú y tu casa creer que creer en el señor jesucristo por su casa aplique la señal a su casa luego que hace uno cuando la ha aplicado a su casa saque toda la basura tome todas las faldas cortas los pantalones cortos las barajas los cigarros y los televisores y cuanto más y arrójelos por la puerta cuando usted vaya a aplicar la señal no tolerará tales cosas si señor saque todo eso todos los bailes y fiestas y el rock and roll y los periódicos inmundos y las cosas del mundo bote eso por la puerta diga estamos limpiando aquí este lugar como hizo jacob él dijo le dijo a su esposa y a todos ellos dijo laven sus vestiduras y todo voten esos dioses amén saben lo que dijo josué antes de cruzar hacia el otro lado les dijo laven sus vestiduras y no lleguen a sus mujeres y demás y prepárense porque dentro de tres días cruzaremos el Jordán amén él estaba preparándose estaba aplicando la señal amén eso es prepárense apliquen eso créanlo limpien todo permitan que sus hijos su familia que sus seres queridos vean esto en ustedes así es eso surtirá efecto sí señor entonces aplique la señal en oración con consideración creyendo aplíquela con tal amor y demás hasta saber usted que eso va que va a acontecer es todo aplíquela con confianza creyendo que esto va a ayudar cuando usted le hable a ese niño cuando usted le hable a su esposo hable con su esposa que hable con este ser querido crea que esto ayudará solo permanezca allí y diga señor yo los he reclamado ellos son míos los estoy obteniendo para ti señor aplique eso y crea esa atmósfera a su alrededor para que ellos se sujeten directamente a eso ven oh usted es usted es si usted tiene la señal entonces usted crea un espíritu a su alrededor una fuerza que cuando usted camina la gente sabe que usted es un cristiano anhelarán que usted les diga algo ellos creen su palabra y lo que usted dice a eso se aferran ven es así aplique la señal y luego camine con ella reclame su hogar usted tiene que hacerlo ahora este es el tiempo del atardecer ahora han estado escuchando por mucho tiempo ahora este es el tiempo de la tarde es tiempo ya de aplicar la ira azotará uno de estos días y podría entonces ser demasiado tarde ven apliquen la señal con confianza si ustedes quisieran leer eso lean esto aquí la escritura que tengo anotada para esto es leer Efesios 2 12 y si ustedes lo quieren anotar fíjense en Efesios 2 12 cuando uno lo lee dice esto que no servimos a obras muertas sino a un Dios vivo con obras vivas amén oh vaya con obras vivas y señales vivas creen ustedes en señales vivas también anoten Hebreos 9 11 al 14 si quieren anotarlo señales vivas obras vivas apliquen eso no credos muertos yo llevaré a mi hijo a la iglesia y veré que se una a la iglesia un buen joven cristiano un buen amigo verdadero compañero un individuo sincero él vino aquí fue bautizado su madre dijo desearía que hubiera sido a una iglesia más grande si quería ser bautizado ven vean él no simplemente no quería viejos credos muertos y cosas ven nosotros no servimos credos muertos ni a dioses muertos Nosotros servimos a un Dios vivo cuya sangre fue derramada allá y la señal ha sido aplicada a nosotros para que también vivamos. Amén. Sí, Señor. No sirvan a credos muertos. Ellos hasta niegan tales cosas como la señal. Ellos dicen, los días de los milagros han pasado. No hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo. ¿Para qué unirse a algo así? No hagan eso. Apliquen la señal, luego sirvan al Dios viviente. Para obras vivas, señales vivas. Señales que sanan a los enfermos, resucitan a los muertos, predicen cosas, hablan en lenguas, interpretan y cada vez perfectamente correcto. Profetizan y dicen que esto y aquello sucederá. Mostrando señales arriba en el cielo y en la tierra señales y maravillas. Amén. Hablando exactamente lo que la Biblia dice que acontecería. Sirvan al Dios vivo. Apliquen la señal. No vayan a esas iglesias para unirse a esas obras muertas y cosas como esas, porque ellos ni siquiera creen en tales cosas como señales. Pero nosotros que creemos, amén, sabemos que... Ellos dicen, no existe tal cosa como una señal. Eso, oh, eso es una tontería. Lo que ellos hablan ahí es locura. No existe tal cosa como una señal, eso, oh, eso es una tontería. Pues no existe tal cosa. Pues, ustedes mujeres, oh, ustedes, ustedes, pues, ustedes, no. Bueno, su vestimenta, ¿qué tiene? Sí tiene que ver. La Biblia dice... ¿Qué tiene que ver su cabello con la Biblia? Lo dice... Eso, esas sencillamente son las diferencias, ¿ven? No manejes, ni aun toques, ni gustes. Él es Dios, ¿ven? Ahora, eso sí tiene que ver en algo. Ahora, ellos piensan que es una locura. Pero para nosotros que creemos y conocemos la verdad, sabemos que esto es su presencia viva. Porque hace las mismas cosas que hizo cuando él estuvo aquí sobre la tierra. Amén. Oh, dicen ellos, eso solo se imaginan que ve en esa columna de fuego. Oh, no. Oh, no. No imaginamos. Ellos pensaban que Pablo lo imaginó también. Oh, no. Oh, no. No nos imaginamos nada. Ellos creyeron también que Pablo se lo había imaginado. Egipto creyó que Israel se lo imaginó, pero se llevó a la tierra prometida. Sí, señor. Nosotros no. Hebreos 13, 8. Ustedes saben. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Si están anotando eso, ¿ven? Que él es el mismo. Eso, eso no es, no es algo imaginado. Cuando yo anoto estas escrituras que escribo aquí, yo sé dónde están las citas y así es como voy a ellas, ¿ven? Conociendo que es su presencia viva, porque él obra igualmente en este espíritu. Ahora, si la cosa se hubiera convertido en algún credo o denominación, entonces sabríamos rápidamente que no era Cristo. ¿Es cierto eso? Si yo les guiare a algún credo o algo, o a otra cosa, sería enviado por alguna denominación. Pero yo no les estoy trayendo credos y no les estoy enseñando denominacionalismo. Yo les estoy enseñando la palabra de Dios, la cual es el poder de la resurrección de Jesucristo manifestado, no solamente para mí, pero para el que lo desee, ¿ven? Que usted, usted es mi hermano. Yo no soy una gran persona y usted una persona pequeña. Todos somos personas pequeñas ante Dios, ¿ven? Somos sus hijos pequeños. Nosotros no sabemos nada de lo que realmente debemos saber. Él nos deja saber según su voluntad, y estamos agradecidos con Él por lo que sí conocemos de sus bendiciones. Y yo no comparto esto solo para mí, yo quiero compartirlo con ustedes, ¿ven? Quiero que ustedes entren en esto, y yo quiero que ustedes reciban esta señal. Y si no lo han hecho, muchos de ustedes, la mayoría, ya lo han hecho. Pero si algunos no lo han hecho, vean, estoy hablando también en la cinta, ustedes comprenden. Y mucho de esto... Y no me refiero aquí en la iglesia, todos hemos salido, supuestamente. Pero probablemente habrá miles y miles que oirán la cinta, ¿ven? Y eso es un ministerio. Si alguien se va a entrar en Jericó, ¿sabes? Con la cinta. Así que queremos, queremos captar esa simiente predestinada cuando va a entrar ahí, ¿sabes? La muerte está llegando. Habrá alguien que se infiltre en Jericó, ustedes saben, con una cinta. Así que queremos, nosotros queremos captar esa simiente predestinada cuando eso entre ahí, ¿ven? Porque la ira viene. Sabiendo que es la presencia del Dios viviente, prueba que Dios le ha levantado según su palabra prometida. Un poco, y el mundo no me verá más. Jericó, Egipto, ellos no me verán más. Yet you shall see me, for I, I, the personal pronoun is always referred to you, I, be with you. Pero vosotros me veréis porque yo, yo, el pronombre personal al que siempre se refiere, ¿ven? Yo estaré con vosotros. I am the token, my resurrection is the token. Yo soy la señal. Mi resurrección es la señal. The works that I do will identify you, will identify me in you. Las obras que yo hago identificarán, me identificarán a mí en vosotros. As it was in the days of Lot, so shall it be in the coming of the Son of Man when the evening message goes forth. Como fue en los días de De Lot, así también será en los días de la venida del Hijo del Hombre, cuando salga el mensaje de la tarde. Or it shall be light about the evening time. Just about the evening time, the light will come on. Pero sucederá que al atardecer habrá luz. Como en el tiempo de la tarde, entonces la luz se encenderá. Oh, glory to God. Makes me feel like I can run through a troop and leap over a wall. Oh, glory a Dios. Me hace sentir como si pudiera atravesar una tropa y saltar a una muralla. ¿Ven? ¿Ven? It shall be light about the evening time. That's right. The prophet said so. Al atardecer habrá luz. Así es. El profeta lo dijo. I'll be with you. I'll be in the Luther age. I'll be in the Wesleyan age. I'll be in the Pentecostal age. But right the evening time, it'll come light. Ahora, yo estaré con vosotros. Estaré en la edad de Lutero. Yo estaré en la edad de Wesley. Yo estaré en la edad pentecostal. Pero al atardecer vendrá la luz. Los denominacionales desvanecerán. Y entonces la señal será aplicada. Y todos estos que fueron honestos de corazón durante todo esto, sin ustedes, ellos no serán perfeccionados. Pero en ustedes, es como la cabeza teniendo que irse para llevar al pie. La cabeza tiene que irse para llevar la mano. La cabeza tiene que irse para llevar el corazón. La cabeza tiene que irse para llevar la boca. ¿Ven? La cabeza tiene que irse. Y ahora estamos en el tiempo en que la señal fue aplicada sobre el tintel de la puerta, ¿ven? Y sobre los postes. Y luego cuando veo la sangre siendo un token, pasaré de vosotros. Me daré prisa ahora, lo más rápido que pueda, solo como cinco minutos más, o diez, y terminaremos. Prueba que Dios le levantó a los muertos. ¿Lo creen? Él está vivo hoy en medio nuestro. Y ese yo es Cristo. Y ese yo está con nosotros hasta el fin del... Eso es sencillamente la consumación, que quiere decir el fin del mundo. Yo estaré hasta el fin del mundo, de acuerdo a su palabra prometida. Él lo prometió. Y las obras que yo hago, también las haréis vosotros. No es nonsensio para nosotros. Es el token. Es el token. Esto no es tontería para nosotros. Es la señal. Es la señal. Nosotros aceptamos este sacrificio sagrado de sangre. Nosotros aceptamos su sangre sacrificada que nos da la vida, la señal, un sello de su promesa. Efesios 4.30 dice, Grieve not the blood, grieve not the Holy Spirit, whereby ye are coveted, but away. Efesios 4.30 dice, Y no contristeis... ¿La sangre? No. Y no contristeis al Espíritu Santo con el cual fuisteis pactados. Guardados. Usted ha sido pactado. Así es. Una señal. El Espíritu Santo será el sello. Cuando algo es sellado con un sello, más vale que usted no lo rompa. No lo rompa. No es el sello de Dios. No. Usted no puede romperlo. No el sello de Dios. No. Ven. For you are, grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed until the day of your redemption. Amen. When the body is raised up. Porque usted ha sido, no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención, cuando el cuerpo se ha levantado. Es una simiente, una señal, que la simiente ha sido germinada con vida eterna, Zoe, mi propia vida. Y yo la resucitaré nuevamente en el día postrero. Y a medida que usted camina, usted tiene confianza que la vida de Cristo está en usted, y usted está en Él. Por un Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo y sellados allí por el Espíritu Santo, entre creyentes como estos, hasta el día que Jesús nos levante. Oh, vaya, aplique el sello, eso es lo que significa para nosotros. Esperamos que este sacrificio nos dé vida y lo hace. Y nos da la señal, y aplicamos la señal, la cual es el sello, hasta... Siendo partícipes de esto, qué gran cosa es. Siendo partícipes bautizados por este Espíritu en ese cuerpo mítico. ¿Dije bien esa palabra? ¿Mítico? Místico. Cuerpo místico de Jesucristo. Vean, el Espíritu Santo dijo, estás diciendo eso mal. Un bruto como yo, más Él dijo, estás diciendo eso mal. Dije, mítico, que debería ser cuerpo místico de Jesucristo. ¿Ven? El cuerpo místico de Jesucristo. Yo no, nosotros no necesitamos de una educación, necesitamos el Espíritu Santo. Es Él, seguro. ¿Ven? Eso hubiera sido causa de tropiezo para alguien en algún lugar, para algún educador. Ahora espero que lo capte correctamente. El cuerpo místico. Será por algo. O si no, Él no hubiera dicho eso. ¿Ven? Él está aquí ahora mismo. Él está aquí en el púlpito. Él está por todo el lugar. Es Él. ¿Ven? Y en Él no hay muerte. En Él no hay tristeza. En Él no hay cansancio. En Él no hay pecado. En Él no hay enfermedad. En Él no hay muerte. Nosotros estamos en Él. Si Satanás intenta pasarle algo como enfermedad, simplemente toma tu tóquen y aplíquela. Si Satanás intenta pasarle algo como enfermedad, sencillamente tome usted su señal y aplíquela. Oh, vaya. Tome su señal y aplíquela, que usted es un producto comprado por Jesucristo. La señal significa que su pasaje ha sido pagado. Él le dice, cuando mueras, estarás perdido. Dígale, estás equivocado. Yo tengo un producto adquirido. Soy un producto adquirido. Yo tengo la señal. ¿Cuál es la señal? Él sabe lo que es. No, no. A Él no se le engaña. Él sabe lo que es. Ahora, tal vez ustedes hablen con algunos de estos predicadores y ellos les discutan, pero no así con Satanás. Él sabe bien. ¿Ven? Oh, sí. ¿Saben? Él se estrelló con esto unas dos o tres veces y cometió el error. Allá en la tentación. Satanás sabe lo que estás hablando. Just show that token. He'll fly. Satanás sabe de lo que usted está hablando. Solo muestre esa señal. Él huirá. Sí. ¿Por qué? ¿Qué es? Es un producto sellado. Él no puede abrir eso y meter algo allí que no es correcto. Dígale, quita las manos. Yo he sido sellado. Oh, vaya. Un producto sellado. Sí, señor. Usted ha sido comprado. Hold the token over your unmovable faith in his promise. Watch him go. Sostenga la señal sobre su inmovible fe suya en su promesa y véalo huir. La oración del justo obrando eficazmente puede mucho. ¿Ven? ¿Ven? Hagan uso de esa señal. Para eso es. Satanás está ahí para tentarles. Él estuvo en Egipto para tentar. Bueno, ¿sabes? Cuando Rahab puso ese corazón, el corazón puso esa señal. Me imagino que algunos de sus soldados se mofaron e hicieron burla diciendo, Esa vieja loca ahí arriba. Ella está trastornada en la cabeza. Miren lo que tiene ahí. Ah, pues, ¿dónde han oído ustedes tal cosa? Pues, el doctor fulano de tal, de por acá, dijo, eso no tiene nada de cierto. Pero sí lo tenía, porque un mensajero de Dios trajo el mensaje y se los dijo. ¿Podrían ustedes imaginar a los egipcios diciendo, parece que, miren todos aquellos santos rodadores, fanáticos locos, poniendo sangre? Ajá. Ahora sí les va a costar lavar eso. Oh, vaya, esas grandes casas cubiertas de sangre. Oh, qué olor. Te apuesto que eso será horrible en unos días. Eso no significa nada. ¿Y sabes por qué? Porque el santo padre fulano de tal lo dijo. Pero sí sirvió de algo. Sí, eso sí significó algo. Y sí significa algo para nosotros, los que creemos, ¿ven? Solo recuerden, la fe inmovible que ustedes tienen en esta palabra. Ahora ustedes ya no son Eva, ¿ven? Ustedes no son como estos que dudan. Y, pues, comprometiéndose con Satanás, ustedes guardan toda palabra de Dios, ¿ven? Eva dijo, pues, el Señor lo dijo. Y Satanás dijo, pero, ¿sabes? El Señor seguramente no le haría algo así a una persona tan amable como tú. Oh, tú eres tan hermosa. Él no lo haría. Oh, sí, él lo hará, seguro. Él dijo que lo haría. Pues, mi papá era un ministro. Yo he sido un ministro. Eso, eso no me importa. Sin la señal, usted está perdido. La ira está sobre usted, ¿ven? Eso es todo. Si no tiene la señal, ¿ven? Seguro. Él dijo que lo haría y lo hará. Eso queda establecido. Él dice que lo hará. Oh, yo creo que los días de los milagros han... Sí, pero él dijo que no. Yo soy el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Ven? Eso es exactamente lo que él prueba a hacer. Ahora, para nosotros, lo sabemos. Para ellos, no lo creemos. Pero nosotros lo creemos. We know que es la verdad, ¿ves? Ahora, para nosotros, lo sabemos. Para ellos, no lo creen. Mas nosotros, si lo creemos, sabemos que es la verdad, ¿ven? Ahora, estando en eso, llegamos a ser parte de la palabra. Y luego ponemos la señal, el Espíritu sobre la promesa. Yo soy Jehová, tu sanador. Ahora, prepárense para el servicio de sanidad de esta noche. ¿Ven? Tomen la señal, colóquenla sobre la palabra, sobre su fe inmovible en esa palabra, y él saldrá. Ahora, eso, eso lo saca a él, porque en él no existe tal cosa. ¿Cómo desearía poder testificar un poquito ahora de algunas cosas que he visto suceder en las últimas semanas? ¿Ven? ¿Ven? O de lo que podría testificar. ¿Sabes? Lucas dijo, si todo lo que Jesús hizo, se hubiera escrito en libros, no habría suficientes libros en el mundo para escribirlo. Solo lo que yo he visto en mi propio ministerio, que le he visto a él hacer, no se podrían amontonar los tomos aquí en esta plataforma. Si yo lo escribiera en detalle, lo que le he visto a él hacer solo en mi propio ministerio, lo que le he visto a él hacer, ¿ven? Él ha tenido más éxito en mi ministerio de lo que tuvo en el suyo. Ahora, recuerden, él tuvo más éxito, no yo. Él lo tuvo. ¡Gloria! ¡Aleluya! Él tuvo más éxito en Jeffersonville que tuvo en Nazaret. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria! Porque allá no pudo obrar maravillas, pero aquí sí pudo. Al fin y al cabo pudo lograrlo aquí. Él pudo hacerlo aquí. Quizás haya tenido que tomar gente de otras partes, pero de todos modos, él lo logró. Así que él tuvo más éxito aquí mismo que tuvo en Capernaum o en Nazaret, esos lugares. Él ha hecho mayor cantidad de milagros aquí en este tabernáculo que hizo en todo su ministerio en la tierra. Así es, él lo hizo. Ahora, ¿qué del resto del mundo? Oh, vaya, ahora eso es lo que él ha logrado. Ahora recuerden, él ha hecho. Ahora, no he dicho que las hice yo, ¿ven? No, porque no lo hice yo. Yo simplemente solo lo he amado y solo me he rendido a él y he hablado lo que él me ha dicho. Y el Espíritu Santo trató también con las otras personas y ellos creyeron lo que él dijo y entonces él hizo la obra. Eso es todo. Si él consiguiera que todos creyéramos, ¿qué no haría él ahora mismo si consiguiera que todos creyéramos ahora mismo? No quedaría una sola persona enferma en todo el pueblo. Así es, si él consiguiera que todos creyeran, todo eso se acabaría, ¿ven? Sostenga su señal sobre su inmovible fe en su palabra prometida y Satanás huirá. Ahora sí voy a terminar. Dios una vez dio otra señal al mundo. ¿Se acuerdan de eso? Él siempre, siempre permaneció fiel a esa señal, porque él la dio como señal. Todos estos miles de años, él nunca ha fallado en desplegar esa señal. ¿Es correcto? Por estos miles de años, él nunca ha fallado en desplegar esa señal. ¿Es correcto? ¿Por qué? Él la honra. Él la dio. Él le dio al mundo una señal que jamás volvería a destruir al mundo con una inundación. Y él siempre, siempre, desde aquel día, la ha desplegado. Hay ciertos elementos en el aire que forman ese arco iris. Cuando llueve y sale el sol, eso lo muestra. El sol seca la lluvia, así que él puso el arco iris ahí para probar que jamás habría suficiente agua que cayera sobre la tierra para destruirla otra vez. ¡Ese es su pacto! ¡Es una señal! Él dijo, ¡Les daré esto por señal! Él honró su señal. Él honró su señal en los días de Noé. Él aún la muestra. Él honró su señal en Egipto. Él honró su señal en Jericó. Él honró su señal en Egipto. Él la honró en Jericó. Y él todavía la honra hoy. Él para siempre honra sus señales cuando son desplegadas. Por estos miles de años, a él le ha complacido desplegar esa señal. Él nunca la olvida. Él no olvida su señal. No importa cuánto el mundo cambia, el arco está todavía ahí. Él honra su señal. Ahora, no importa cuánto cambie el mundo, el arco iris sigue ahí. ¿Ven? Él honra la señal. Así también hoy. Él honra su señal. No importa cuánto cambie la iglesia, o cuánto haga esto, Dios todavía honra su señal. Y eso únicamente. Nos muestra que Él nunca falla en respetar lo que Él hace y lo que Él dice. Nosotros aceptamos y respetamos eso. Al menos yo. Él también espera que nosotros despleguemos su señal sobre nuestra fe, contra Satanás y todas sus sectas incrédulas y denominaciones, que nosotros creemos que su promesa es verdad y que hará lo que Él prometió. Ahí está la iglesia. Con razón, ellos no pueden llegar ni a primera base, como decimos nosotros. Disculpen la expresión. Con razón, no llegan a ningún lugar, sino regresar a una denominación y fabricar una serie de gente bien vestida y pulida, intelectualmente educados. Nunca llegan a ningún lugar, porque eso es lo que despliegan. Yo soy metodista. Yo soy presbiteriano. Y eso es todo lo que ellos son. Pero los creyentes toman la señal. Y lo que Jesús empezó a hacer en Galilea, Él continúa haciendo hoy por el despliegue de su señal, el Espíritu Santo, otra vez sobre la iglesia. Porque no fue los hechos de los apóstoles, sino los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles. Y eso fue un toque. Pues no fueron los hechos de los apóstoles, fueron los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles, y esa fue una señal. Dijeron que tuvieron que tomar en cuenta a Pedro y Santiago cuando ellos, Pedro y Juan, mientras pasaban por la puerta llamada La Hermosa, viendo que ellos eran ignorantes. Tal vez ellos se hubieran expresado a su manera ignorante y mal pronunciada, ven, pues quizás tenían toda clase de gramática que estos no podían entender. Ellos tal vez no podían descifrar con toda la matemática de la Escritura, pero estos tuvieron que notar que ellos habían estado con Jesús. Ellos habían desplegado esa señal, porque el mismo Espíritu que estaba sobre él, antes de su crucifixión, estaba sobre ellos después de la resurrección. Amén. Entonces, eso le hace a él Hebreos 13, 8, Jesucristo el mismo ayer, y hoy y por los siglos. There's how we know he lives. Because, why? How do we know we live? Because he lives. Amén. Así es como nosotros sabemos que él vive. Porque, ¿cómo? ¿Cómo sabemos que nosotros vivimos? Porque él vive. And because we know we live, it's because we're like him. Amén. And we are in him. Y sabemos que vivimos porque somos como él, y estamos en él. And he said, because I live, you live also. Y él dijo, porque yo vivo, vosotros también. I am he, in Revelations, that was dead and alive forevermore. Yo soy él, en Apocalipsis, que estuve muerto y que vivo por siglos de siglos. Y si, si morimos a nosotros mismos, y llegamos a vivir en él, entonces estaremos vivos para siempre. Y entonces, su vida en nosotros es como la vida de cualquier otra cosa. Sencillamente despliega lo que él fue. Y eso le hace a él, el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Ahora, ¿cómo puede alguien negar esto? ¿Pueden ver obras muertas? Sirvan al Dios vivo, por el eterno, quiero decir, el pacto sempiterno de la vida que estaba en la sangre de Jesucristo. Ahora, avanzando para terminar, yo, bien, yo creo que sencillamente pararemos. Vean, desplegando la señal de su gracia, su amor. Ahora, sin aplicar esta señal, ahora, es la señal. ¿Qué es la señal? La señal es una muestra de una deuda que ha sido pagada. El precio requerido ha sido pagado. El precio de nuestra salvación fue muerte, ¿ven? Y nadie sino Cristo pudo pagarlo. Y no el espíritu de una denominación, ni el espíritu de un papa, ni el espíritu de algún hombre o algún santo. Sino el espíritu de Jesucristo sobre la iglesia es la señal que la deuda ha sido pagada y que Él ha cumplido todo requisito que Dios requería, y nosotros y Él somos uno. Amén. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí, y yo en vosotros, y vosotros en mí. Aplique la señal. Aplique usted la señal de su resurrección. Que por Él ser resucitado para justificación nuestra, Él también nos ha resucitado juntamente con Él. Y ahora estamos sentados en lugares celestiales, en Cristo Jesús, bajo el compañerismo de la señal. Mientras Israel permanecía allí, y los gritos ocurrían en la calle, ellos no tenían nada de qué preocuparse. Lo único era estar seguros que la sangre, la señal, estuviera desplegada. Y eso es lo único de lo cual tenemos que preocuparnos ahora mismo. Hay problemas surgiendo en el camino, amigos. No tardará mucho, los problemas vendrán. Ustedes lo saben. Asegúrense que la señal esté desplegada, y la señal es el Espíritu Santo. Porque por un Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, así hechos partícipes de su gloria, en nuestra marcha ahora a esa tierra, a casa, a la tierra prometida. ¿Le aman? ¿Creen ustedes la señal? ¿Cuántos quisieran decir ahora mismo, oh hermano Branham, ore por mí, que yo entre bajo esta señal? Inclinemos nuestros rostros. Señor Jesús, el más bondadoso. Cuando el mundo estaba en pecado y nadie podía ayudar, Dios en misericordia mostrando de antemano por tipo que verdaderamente venía una señal que podía quitar el pecado, no solamente cubrirlo, sino que podía quitarlo. Y Jesús vino en el tiempo oportuno, y Él derramó la sangre, su propia vida. Quitando, haciendo expiación por nuestros pecados, y después presentándose de nuevo en la forma del Espíritu Santo. Lo cual es ahora la señal que será guardada por la iglesia hasta que Él venga. Porque el apóstol Pedro dijo, Señor, por tu gracia, por tu ayuda, reclamo a todo aquel que oyere este mensaje. Yo los reclamo para Dios. Te pido, Señor, por tanto los que están aquí en esta mañana, y por aquellos que lo oirán en la cinta. Y si hubiere una simiente en alguna parte, que es predestinada, Señor, para oír la palabra de este último día, que ellos vengan ahora, dulce y humildemente, y entreguen sus trofeos al pie de la cruz, o ellos mismos como trofeos de la gracia de Dios que los ha llamado. Y que ellos sean llenos con el Espíritu Santo, y desplieguen la señal de la vida de Jesucristo en su resurrección, mientras permanezcan aquí en la tierra. Estas palabras, Señor, quizás no las haya pronunciado correctamente. Y de ser así, ruego que el Espíritu Santo tome estas palabras, y las presente como deben ser presentadas, para que la gente entienda y sepa sin ninguna malicia. Y déjales saber que el amor es correctivo. Y que también sepan ellos que es por razón de la hora en que vivimos, y la cercana venida del Señor. Y vemos las grandes luces rojas destellando por todo el mundo, que el tiempo está a la mano. Que el pueblo reciba el Espíritu Santo en este día. Que el pueblo reciba el Espíritu Santo en este día. Lo pido y los presento a ti, en el nombre de Jesucristo. Y permite que eso nos sea señal mientras vivamos, lo cual tú prometiste que sería. Y es fácil pedir eso, porque tú lo prometiste, y sé que así será. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, con nuestros rostros inclinados, un momento. En fe, creyendo, he orado por ustedes hasta donde he podido. Yo oré con sinceridad hasta donde yo sé orar. Miren, estoy consciente de, ¿saben qué? Son sus diezmos y ofrendas por lo que yo vivo. Es por su apoyo, aquí en la iglesia, que tengo a quienes predicar. Es su amor, y sus amén, y su compañerismo, y sus amables palabras allá entre el mundo, a donde ustedes van, a los diferentes estados a través de la nación, son sus palabras que ayudan a llevar el mensaje. Son ustedes, nosotros somos socios en esto, con Cristo. Somos hermanos y hermanas, y Él es nuestro Rey. Y yo los amo. Yo, yo, donde estoy yo, quiero que estén ustedes. Conduzco a través de la nación, para hablarles un par de veces. Anhelo congregarme con ustedes aquí el domingo en la mañana. Yo los amo. Yo siempre los he amado. A veces tengo que hablar duro, pero solo es siendo correctivo. Vean, es porque yo los amo, ¿ven? Y yo no quiero que esto se les pase. Ustedes no deben permitirlo. Ahora, dulce y humildemente, con todo lo que está en su corazón, solo recíbalo. Diga, Señor Jesús, en este momento, toma todo lo que hay en mí, que no es como Tú eres, y permíteme sacar todo mi orgullo, todo lo que hay en mí. Toda la basura, toda la incredulidad que hay en mí, todo eso, yo, yo ahora lo descarto, Señor. Yo simplemente lo echo fuera. Y permite al dulce Espíritu Santo de Dios, como una paloma, descender entrando en mí. Yo, yo quiero vivir eternamente, Señor. Y yo, yo quiero que Tú me ayudes en este momento. Concédelo ahora. Mientras oran, y vamos a tararear este himno, o cantarlo juntos suavemente, yo le amo. Y recuerden, viene por amor, porque Él es amor. Mientras pongo mis manos sobre estos pañuelos, pues la gente quizás se los lleve antes de esta noche. Yo le amo, yo le amo, porque Él a mí me amó. Y me compro la salvación allá en la cruz. Yo le amo, yo le amo, yo le amo, porque Él a mí me amó. Ahora sencillamente rindan su vida a Él. Y me compro la salvación allá en la cruz. Amor, amor, aménle a Él. Vean lo que Él ha hecho por ustedes. Es por amor. El amor produce la obediencia. El amor produce el noviazgo. El amor produce el matrimonio. Y para allá es que nos dirigimos a la cena de las bodas del Cordero. Puedo oír a mi salvador diciendo que también Él me ama. Y yo, con todo su corazón, sienta algo muy dulce entrando en usted. Ese es el Espíritu Santo. Porque a mí me amó y me compro la salvación allá en la cruz. Levantaré mis manos con la audiencia durante la música. Si he pecado, si he hecho algo mal, estoy ahora orando por usted y por mí mismo. Si he hecho algo mal, mis manos hacia ti, Señor, significan que estoy arrepentido. Mis manos hacia ti, Señor, significan que no quise hacerlo. Y Señor, sé que estoy muriendo. Yo tengo que partir de este mundo en forma física y quiero encontrarme contigo. Mis manos significan, acéptalo, Señor, lléname del Espíritu. Derrama sobre mí la señal de tu amor, el Espíritu Santo, el cual me hará vivir dulcemente, mansamente, haciéndome vivir la vida que estaba en Cristo. Para que así mi corazón se inquiete por otros, y que yo escasamente repose, de día o de noche, hasta no traer a todo el que yo pueda. Seré como los mensajeros a Jericó, iré a toda persona que pueda, y veré si puedo hacer que vengan bajo el pacto de sangre. Bajo la sangre del Cordero, para que ellos quizás reciban la señal. Vean, la sangre purifica. El Espíritu es la señal que la sangre ha sido aplicada. ¿Ven? El Espíritu es la señal que la sangre ha sido aplicada. El Espíritu es la señal que la sangre ha sido aplicada. Mientras la sangre no sea aplicada, el Espíritu no puede venir. Pero cuando la sangre es aplicada, entonces el Espíritu es la señal, diciendo a usted que su fe en la sangre ha sido aceptada y su pasaje está pagado. Su pasaje ha sido pagado. Todo queda concluido. El caso queda cerrado. Usted es un cristiano. Usted es un creyente. Cristo está en usted, y usted está en Cristo. A mí me amó y me compró la salvación allá en la cruz. Con sus corazones ahora inclinados ante Dios, su pastor, el hermano Neville, despidiéndonos con sus palabras y lo que él vaya a decir. Recuerden el servicio esta noche, el servicio de sanidad. Vengan temprano. Empecemos a las 7, para yo estar en la plataforma a las 7 y media. ¿Estará bien así, hermano Neville? Luego vamos a celebrar la Santa Cena esta noche. Vengan. Por la tarde, permanezcan con esto. No dejen que este mensaje se aparte. Recuerden, nunca permitan que este mensaje se aparte. La sangre os será por señal que la vida ha sido sacrificada. Ven. Y cuando yo viera la sangre, pasaré de vosotros. El Espíritu Santo es la señal que la sangre ha sido aplicada a su corazón. Y es el token que la sangre ha sido aplicada. El Espíritu Santo es la señal que la sangre ha sido aplicada a su corazón. Y esa es la señal que la sangre ha sido aplicada. Si nunca ha sido aplicada, entonces la señal no llegará. ¿Entienden? Dígan amén. La sangre tiene que ser aplicada y después viene la señal. Es la señal que la sangre de redención ha sido aplicada y que su pasaje está pago. Dios les bendiga. Hermano Neville